A continuación le damos la palabra al decano de la facultad, doctor Rodolfo Catalano. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? La verdad que es tan lindo ver a todos los que hoy participamos de esta jornada, como también recordar lo que nos mostró recién el área, ¿no? Esos primeros pasos, toda la incertidumbre. Y la verdad que me disparó esta reflexión. Cuando veíamos los primeros pasos del año 2020, si hay algo que uno quedaba tranquilo en avanzar en estas situaciones tan imprecisas y precarias, era la confianza plena en todos los equipos docentes, que de alguna u otra forma íbamos dar respuesta a las necesidades. En 15 días hubo un área de educación y tecnología que trabajó, secretarías que trabajaron, y cada equipo docente poniéndose a disposición. Hoy nos parece familiar la palabra MIT o la palabra ZUM, y en aquel entonces era todo nuevo y cómo se hace y lo fuimos aprendiendo. Yo creo que no nos hubiéramos imaginado nunca, hace cinco años atrás, en el año 2017, cuando arrancamos con las primeras jornadas institucionales de la enseñanza en ciencia y tecnología, que íbamos a estar en algún momento trabajando sobre eso. Sin duda, sin duda para mí, el haber logrado atravesar estas dificultades, sobreponernos ante los obstáculos, fue sin dudas gracias a todo el equipo, a todos los equipos que vienen trabajando. Me acuerdo, y permítanme abonar a lo que ya puso el área, pero me acuerdo a Alejandra y a todo el equipo, trabajando fines de semana, dando altas, atendiendo dudas e incógnitas de todos lados. El área de bienestar estudiantil, el departamento de bienestar estudiantil, trabajando con los estudiantes. Así que, estas palabras son, más que nada, de agradecimiento y de reconocimiento a cada uno de ustedes, porque de una u otra manera lograron desarrollar las asignaturas aún atravesados por una pandemia que no solo tocó, principalmente no tocó lo educativo, tocó absolutamente lo social. Y ahí estuvimos, poniendo pecho a las adversidades y saliendo adelante. Así que a todos, muchísimas gracias, por supuesto, desde todo el equipo de gestión que se volcó a todas estas adversidades, todo el equipo del área de educación y tecnología, departamento de bienestar estudiantil, departamento de alumnos, altas y bajas, de manera condicional o regular o no regular, ahí estuvimos y se llegó. Eso creo que tiene que ser una reflexión muy importante y es un orgullo para la facultad saber que se encuentra con esta calidad humana ante las adversidades. Nos queda mucho, y creo que es el objetivo de esta jornada, nos queda mucho para atravesar y para discutir. Y es cuánto de todo esto que se hizo, cuánto es lo que se puede llegar a aplicar y a potenciar. Y la verdad es que no va a tener límites, porque con todo el impulso que ustedes han dado y que tratamos de acompañar desde el área de gestión, no tenemos dudas que esto se va a lograr. Estamos con muchas ansias de escuchar a los oradores, a los que van a estar a sus charlas, queremos escuchar y rescatar sus experiencias, y también con muchas ganas de escuchar la charla de Pablo, que estuvo atento a lo largo de este periodo, con cosas que nos hacían bien al alma, y por lo que entiendo también, otros docentes lo hicieron con los estudiantes, que también eso acompañó. Así que se cubrieron de alguna manera todos los frentes. Nada más, porque creo que queremos escuchar a todos y sacar conclusiones para seguir trabajando de ahora en más todo esto que nos permite la virtualidad. Cómo instalamos la virtualidad dentro, ojalá, de una permanente y continua presencialidad. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, por tus palabras. Bueno, a continuación, el equipo del área de educación y tecnología presentará la propuesta del día de hoy, del día de mañana, y del día viernes, que será de manera presencial el día viernes. Así que, bueno, les doy la palabra a ustedes. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Gracias, Claudia, muchas gracias a las autoridades de la facultad por siempre acompañarnos, brindarnos su apoyo para que esto y otras jornadas sean posibles. No voy a tomar demasiado tiempo, si me damos lugar a los expositores, simplemente recordar que en el día de hoy vamos a tener diferentes disertaciones en vínculo con algunas prácticas que se vienen desarrollando en la facultad. La propuesta es entrar en diálogo como comunidad educativa. Así que, bueno, hoy nos van a estar contando sus experiencias, algunos de los docentes. En el día de mañana, la propuesta va a estar a cargo nuestra, del área de educación y tecnología, a través de una presentación que intenta hacer una invitación al diálogo, a conversar, a intercambiar respecto de esto que nos interpela, nos problematiza, y que venimos escuchando, que tiene que ver con los modelos híbridos. Así que vamos a trabajar un poquito sobre esto. Y el día viernes ya vamos a encontrarnos de manera presencial a través de un taller de intercambio y reflexión denominado Plan de Virtualización en Educación Superior Implementación de Aulas Híbridas 2022 a cargo de docentes de LTA. Así que, bueno, los invitamos y ante cualquier duda, inquietud, estamos a disposición de ustedes. Gracias. Bueno, ahora daremos inicio al espacio de experiencias educativas, donde los autores contarán con 30 minutos para compartir sus experiencias. Al finalizar todas las exposiciones, se abrirá un espacio de preguntas e intercambio, por lo tanto, les pedimos que vayan dejando sus inquietudes en el chat para retomarlas al final de las presentaciones. Bueno, y ahora sí, damos comienzo al momento tan esperado y comenzamos con el trabajo presentado por Aldana Pinto de Almeida, titulado Prácticas Socioeducativas en la FSB, cómo aprovechar la virtualidad. Te escuchamos, Aldana. Gracias, Claudia. Bueno, qué lindo romper el hielo en la jornada. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a Secretaría Académica. Veo que está Estela Maris, que es para mí una genia. Muchas gracias por venir, Estela. Y bueno, sin ir, vamos a ver si aprendí a compartir la pantalla, aunque sea. Ya después de un año y medio de práctica o dos, ustedes me tienen que decir si se ve o no. Ahí bien. Perfecto. Genial. Así arranco la presentación. Bueno, antes quiero decir que estoy muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a esta institución y que personalmente me sentí muy acompañada durante la pandemia por el equipo de Educación y Tecnología, por mis compañeros, por toda la comunidad en realidad. Más allá de la distancia y del estar en la casa, uno se siente acompañado. Eso fue, creo, fundamental porque fue muy traumático para todos. Bien, aprovecho esta presentación no solamente para contarles la experiencia que tuvimos este año con prácticas socioeducativas en practice en particular, sino también para contarles qué son las prácticas socioeducativas, ya que es bastante nuevo, recién en el 2018 se comenzaron a implementar, 17 por ahí en nuestro caso, y no todos, no todas, estamos muy empapados acerca de lo que es. Entonces, contarles un poquito, en una primera parte, qué son estas prácticas, cómo estamos en la facultad, en qué nivel de avance estamos, y que sepan qué son, para ver si se quieren incorporar, porque cualquier persona, cualquier docente puede también realizar este tipo de prácticas en su asignatura o de manera extracurricular. Y ver cómo, en esta presentación, en una segunda parte, ver cómo la virtualidad fue utilizada de la mejor manera posible para tratar de lograr el objetivo de llevarla adelante. Como les decía, en primer lugar, bueno, qué son las prácticas socioeducativas. Son todas aquellas prácticas que se realizan en un contexto social determinado, en donde no solo se pretende fortalecer el contenido disciplinar de la carrera en cuestión, sino que también se interactúa y se construye el conocimiento con los actores de ese contexto y en esos contextos reales. Esta es la definición en general de las prácticas socioeducativas, pero a su vez cada unidad académica le va otorgando su propio significado en función de las necesidades de cada carrera. Y en la FSB en particular se distinguen dos especies de conceptos grandes que tienen que tener las prácticas socioeducativas. Una, el aprendizaje de contenido disciplinar es en un contexto profesional, muchas asignaturas ya lo tienen, pero también aprovechar ese espacio para la formación en habilidades sociales, en habilidades para la vida, le digo yo, o habilidades interrelacionales. Estas se dan en el aula y en el territorio, ¿no? Porque requieren de un espacio de conceptualización, teorización, y sobre todo de reflexión, para poder ser comprendidas y aprendidas, y a su vez lo territorial nos va a dar ese espacio de práctica. En la FSB distinguimos tres modalidades. No necesariamente son una primero, la otra segunda y la otra tercero. Se van dando a lo largo de toda la carrera. Una es la de formación y sensibilización, en donde se teoriza, se conceptualiza y se reflexiona, generalmente se da en el aula. Hay otra que es de observación y de reacción de informes, en donde los estudiantes y las estudiantes pueden ir al contexto y simplemente observar, para después analizar esa información con los docentes. Y la intervención práctica, que es la intervención propiamente dicha, en donde cada chico puede participar en la resolución de un problema con los actores que están involucrados en ese contexto. Para facultad de ciencias veterinarias, tanto para licenciatura como para la carrera veterinaria, hay un trayecto pensado de manera curricular, que se da a lo largo de primero a cuarto en licenciatura, a quinto en veterinaria, en donde aseguramos que todos los chicos y chicas pasen por ese proceso. Particularmente esta facultad está relacionada íntimamente con el trayecto de profesionalidad, porque todas esas prácticas se van dando en el contexto donde se ejerce la profesión, cada profesión. Y el hecho de estar curricularizado es que está incluido en las asignaturas, y se hace obligatoriamente, cada chico, cada chica tiene que pasar por ese trayecto sí o sí a lo largo de su formación. Pero también están las actividades extracurriculares, que son las relacionadas con los proyectos de extensión, las actividades de extensión, algunos seminarios, talleres, voluntariados, que van apareciendo a lo largo del trayecto formativo, y que tienen que ser aprovechados como prácticas socioeducativas, pero que no pueden ser, si bien se exige un mínimo de horas en actividades extracurriculares, no se puede garantizar la obligatoriedad de cada práctica, ya que es dinámico. Y a esto me refiero con que responden a la demanda del medio, o sea, va a aparecer o va a desaparecer en función de lo que se esté solicitando desde el contexto o a la sociedad. Y esto necesariamente tiene que ser así, porque si no mantenemos el control de lo conocido, y nos perdemos la vinculación y el diálogo con los actores que están por fuera de la universidad. Las prácticas de estas curriculares también tienen la particularidad de que no necesariamente tienen que abordar contenido disciplinar. Podemos pensar en lo que fue la pandemia, en donde nos estuvimos involucrando en varios proyectos de extensión o acciones de extensión para colaborar, y bueno, no necesariamente todas tuvieron algo relacionado directamente con la profesión veterinaria, en mi caso, pero sí con el aprendizaje de los temas relacionados a la comunicación, a la gestión emocional, a los valores, a la ética, ¿no? Todo eso que hace también a que las prácticas sean socioeducativas. También las prácticas extracurriculares ofrecen experiencias interdisciplinarias, debido a que es una condición para los proyectos de extensión, en donde se cruzan a participantes de diferentes disciplinas, y eso es una experiencia que a veces con la curricularidad no la podemos ofrecer, las extracurriculares tienen esa característica. Y bueno, como les contaba, permiten desarrollar estas habilidades sociales y valores humanos en contexto. Para lo que es curricular, cada carrera tiene definido un trayecto con diferente grado de avance, en el caso de la licenciatura, creo que el principal aspecto positivo que tiene la licenciatura es el haber generado la Comisión de Educación Integral, que se encargó de diseñar el proyecto, el trayecto de prácticas socioeducativas bien acorde a las necesidades de formación de los estudiantes que participan en la carrera. Están ya determinadas los espacios curriculares en donde se van a insertar las prácticas y cómo se van a realizar. Y a la espera de que, bueno, que finalice la... No sé si finalice la pandemia, pero sí que comience la presencialidad para poder ponerlo en práctica. Para el caso de ciencias veterinarias, es un poquito más extenso, tiene tres etapas, que están, vuelvo a decir, están en construcción, por lo tanto puede estar sujeto a modificaciones, ¿no? La de práctis, profundización y avanzadas. Práctis es la que se está llevando adelante desde hace ya tres años, está en primero, segundo y tercer año. En práctis uno, los chicos tienen contacto con profesionales de la actividad privada en el ámbito urbano, o sea, veterinaria y pequeños animales. En segundo año, con ámbito rural. Y en tercer año, con veterinarios y veterinarias de organizaciones públicas, instituciones como INTA, SENAS, ONG, que es otra lógica de ejercer la profesión, bastante diferente. Para lo que es profundización, es una etapa que se encuentra más incipiente, pero que avanza. Estamos en diálogo, en construcción de espacios. Algunos docentes descubren que tienen un espacio de prácticas educativas y se acercan a consultarnos. Para eso estamos Secretaría Académica, Secretaría de Extensión, y yo participo también en la coordinación. Estamos a disposición de cualquier docente, cualquier asignatura que quiera participar. En sexto año, las orientaciones también se muestran como un espacio potencial de prácticas educativas, ya que tienen muchísimo contacto con el medio, en contexto, trabajo con veterinarios y a campo. Algunas materias, algunos cursos, tienen más evolucionado el tema de las prácticas, incluso antes de que existieran las prácticas educativas, ya que se consideraba que la relación con el personal del campo y con los actores cotidianos del campo era fundamental para trabajar y profesionalizarse, y las residencias como también espacio potencial que se va a trabajar a futuro para prácticas educativas. Esto no es excluyendo lo que se está haciendo, sino agregándole el valor que tiene el espacio. Acá entramos ya en la experiencia particular que tuvimos este año en esta asignatura, en Practice 1, que se da con chicos y chicas de primer año de veterinaria en la materia de histología, embriología y teratología con el equipo docente. Es una práctica que, como verán, tiene varios puntos, un trayectito, en donde hay una etapa, o sea, el meollo de la situación es los chicos y las chicas van a ir a visitar un veterinario en su veterinaria del ámbito rural. Para esto la facultad ha gestionado un grupo de graduados que está dispuesto y al tanto de lo que es la práctica y recibe a los estudiantes en sus veterinarias. Y como en todas las prácticas educativas es necesaria una etapa de preparación en el aula, una etapa de práctica propiamente dicha y una de debate grupal. Todas las prácticas educativas deben tener necesariamente la preparación del estudiante y el debate grupal de cierre para ser considerada práctica, más allá de que se realice la práctica en contexto. En este caso, se realizaba la práctica en la preparación en el aula, esto fue así durante tres años, la observación se realizaba en estas veterinarias, los chicos presentaban un informe, tanto oral como escrito, y se realizaba un debate grupal también presencial en el aula. Bueno, obviamente la pandemia hizo que todo esto cambie radicalmente, nos encontramos con un grupo muy grande que es primer año, disperso en diferentes localidades, incluso muy lejanas algunas, con lo cual el grupo de veterinarios y veterinarias que recibía a los chicos ya no podía actuar en las prácticas, pero igualmente nos pusimos el desafío de llevarlas adelante, y no solamente de llevarlas adelante, sino también de mejorarlas, porque como cualquier proceso que recién empieza, uno va mejorando año a año lo que vio de años anteriores, y no queríamos perder este año la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto el desafío era doble, realizar las prácticas en contexto de pandemia, esto es 2021, no 2020, y a su vez aumentar la participación de los estudiantes de su propia formación, que es uno de los hitos fundamentales de las prácticas sociocativas. empezar a pensar que el estudiante sea partícipe activo de su propia formación, y que el docente pase a ser más bien un guía para poder lograr esa formación. Entonces, ¿qué cambiamos? ¿Qué pudimos innovar? Virtualizamos la primera y la última etapa, la preparación y el debate grupal. Y lo que fue la asistencia a las veterinarias, los chicos se tuvieron que preparar para ir a las veterinarias en su pueblo, elegir una veterinaria, piensen que están haciendo la práctica de a uno o dos, o sea, que es bastante conflictivo, si uno se pone en el lugar de un chico de 18 o 19 años, puede ser bastante incómodo tener que ir a una veterinaria y decir, hola, soy fulanito, vengo a hacer, te puedo hacer una observación. Para eso hubo una preparación más fuerte en el aula, ¿no? No solamente se preparó para la práctica, sino también cómo presentarse y cómo entablar un diálogo y mantener una conversación. Y a su vez, lo que era una práctica observacional pasó a ser un poquito más activa haciendo una entrevista. Y esta entrevista no fue cualquier entrevista, sino que fue una entrevista construida con los chicos en el aula. Porque consideramos que es mucho más enriquecedor que movilicen sus propias inquietudes a que vayan con una entrevista hecha previamente por los docentes de curso. Esta fue la experiencia que más nos llamó la atención, porque en un grupo tan grande de primer año, la participación fue altísima, no nos esperábamos, es más, teníamos el encuentro pensado de media hora a una hora y se extendió a dos, por supuesto no tuvieron todos hasta el final, se logró trabajar la consigna y realizar la entrevista en la primera hora y bueno, después se dio vía libre para los que se quisieran quedar y se quedaron cerca de 80, en principio de 130 que eran. Así que para nosotros fue un éxito. Después de esa construcción, por supuesto, la entrevista la reconstruimos nosotros después en función de todas las inquietudes y las cosas que ellos querían preguntar para que quede algo acotado. Después ellos tuvieron su instancia de presentación de informe y el intercambio debate que se dio en el aula también virtual que tomó en cuenta las percepciones, al igual que los años anteriores, las percepciones que ellos habían tenido en ese contexto de la veterinaria, con el veterinario, do disciplinar, que habían logrado observar, y lo relacional entre el profesional y el cliente, y sus percepciones como sociedad. Pero también al debate le agrupamos su propia experiencia, cómo ellos se sintieron realizando esta actividad. ¿Qué ventajas pudimos ver en la virtualidad? Y esto aclaro que es en este año, con este grupo, con esta edad, con esta cero experiencia de facultad que tiene, o sea, por lo menos menos de un año de experiencia de facultad, pudimos ver que en primer lugar el orden de la palabra se podía respetar, que es bastante difícil de conseguir en un aula el tamaño que se necesitaría para este grupo, y la democratización de la palabra, con esto nos referimos al hecho de que todos teníamos más o menos el mismo volumen de voz y la misma posibilidad de hablar. Cuando nosotros nos encontramos con un grupo de más de 100 personas adentro de un aula, es muy difícil que todos podamos escucharnos, que todos podamos vernos, y se empiezan a generar esas interrupciones porque se arman grupitos, hablan por acá, por allá. En cambio, la virtualidad, en este sentido, nos sirvió para esta práctica en particular. También el hecho de relacionarnos por nuestros nombres, que parece un detalle, pero en realidad es muy importante ya que genera una sensación más familiar, ¿no? Al momento de debatir, y los chicos, o sea, disminuye como esa distancia que tenemos entre docentes y estudiantes muchas veces cuando nos paramos adelante y están todos mirándonos a nosotros y no se pueden ver entre ellos. Entonces, esto de relacionarnos por nuestros nombres, yo creo que es un detalle muy importante. hubo una menor exposición que creemos que fue propicio para la mayor participación porque ellos, la mayoría se mantuvo con la cámara apagada, pero esto evita que se puedan inhibir al ver el lenguaje corporal de los demás cuando cada uno habla, ¿no? Que esto, estamos viendo que hay algunas problemáticas, sobre todo en primer año con el tema del bullying, y creemos que por ahí esta menor exposición no la alentamos para toda la formación pero sí, repito, en este contexto y con este grupo ayudó y colaboró a que haya mayor participación que era el objetivo que nosotros buscábamos, ¿no? Y con esto se logró una construcción colectiva que creo fue mucho más productiva que si lo hubiésemos hecho presencial, la construcción colectiva de esa entrevista. ¿Qué nos ayudó a estimular la participación? Porque a veces es difícil, ¿no? Que hablen y más, bueno, los grandes también, ni los chicos ni los grandes, a todos nos incomoda un poco hablarle a la pantalla, pero creo que hay algunas cuestiones que podemos rescatar de la experiencia y que les podemos ofrecer como tips para estimular la participación en este caso. Bueno, el hecho de haber elegido el tema de su interés, o sea, de decir, bueno, armen ustedes la entrevista qué cosas quieren saber, creo que fue un estímulo muy importante. El respetar el orden de la palabra y el atender a todas las voces, ningún docente se fue del aula hasta que no se le dio respuesta o atención a todas las manos que estaban levantadas, y a su vez, no interrumpir mientras alguien está dando la exposición o su punto de vista. Darles espacio de tiempo mantener silencio, aunque tarden a veces un poquito más en expresarse, eso creo que ayuda mucho a estimular la participación porque se sienten escuchados. El hecho de consultar continuamente si uno está siendo claro, pero también de tratar de reinterpretar con nuestras propias palabras lo que están diciendo los estudiantes para ver si se están entendiendo. Esto es una herramienta típica de la empatía, ya que hace que la otra persona se sienta escuchada y atendida, ¿no? Es su inquietud. Mantener siempre el buen humor y evitar las reacciones emocionales. A veces los chicos dicen cosas que por ahí nos caen mal, pero tenemos que tratar de mantenernos en un estado de no sorpresa porque ante una exaltación también podemos inhibir la participación. El hecho de hacer silencio después de formular una pregunta también es un tip que funciona sobre todo con los más grandes. Incluso hasta apagar el micrófono genera una situación bastante incómoda, entonces siempre hay alguno que tiene que romper el hielo y abrir el micrófono y habla y eso hace que los demás participen. Siempre uno, ese uno tiene que ser un estudiante y el equipo docente se tiene que tratar de mantener en silencio para que pueda darse ese espacio, y por supuesto no juzgar los comentarios ni la participación, ninguna pregunta es tonta, yo sé que muchos de ustedes lo saben y lo han dicho incluso cuando yo era estudiante lo decían, pero eso siempre hay que recordarlo y atender a todas, por más que parezcan de manchor o menor importancia. Bueno, ¿qué tuvimos en contra? Porque obviamente no fue todo color de rosa, principalmente que el espacio de reflexión fue realizado en temporada alta de exámenes y esto ya sabemos todos que no es una buena estrategia, pero no nos quedó otra porque hasta que nos organizamos se fue dando así, dimos un espacio de tiempo para que ellos puedan hacer la experiencia, pero por supuesto aprendemos de lo acontecido y ya para el año que viene vamos a realizar la experiencia al principio del cuatrimiento. Asimismo, el saldo final fue ampliamente positivo, y pensamos mantener estas instancias de preparación y de debate de manera virtual, más allá de que volvamos a la presencialidad, que fue creo lo que más enriqueció al trabajo grupal, a la dinámica grupal principalmente con un grupo tan grande. Y bueno, esta es la presentación, ahí dejo mi mail por si hay algún profe, alguna profe que cree que está teniendo alguna práctica sociocativa y no lo sabe o que quiere darle una vuelta de tuerca a alguna práctica en particular, es bienvenido, por supuesto estamos en plena construcción, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Aldana, muy interesante tu presentación y una gran experiencia, gracias por compartirla. Bueno, continuamos y quiero recordarles que al finalizar de todas las exposiciones se abrirá un espacio de preguntas intercambios, así que vayan dejando sus inquietudes para retomarlas al final de las presentaciones. Y antes de continuar con la siguiente experiencia, quiero agradecer la presencia de Estela Maris Galván que hoy nos acompaña, como siempre, de tantos años que nos acompaña, pero hoy nos está acompañando en estas jornadas, así que bienvenida y gracias. Bueno, ahora continuamos con el trabajo presentado por María José del Sole, Verónica Cabilia y Jorge García, titulado Programa de Actividades Prácticas Integradas del Departamento de Clínica. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir Vamos a compartir Ahí se ve la presentación. ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Bien. ¿Se ve pantalla completa? Perfecto, se ve. Sí, sí. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, el Departamento de Clínica, a través de esta pequeña charla que nos invitó a dar a Antonio y las chicas del programa de educación, pretende mostrar el trabajo realizado a lo largo de este año, en realidad, que tuvo dos etapas. Una primera etapa en la recuperación de las actividades prácticas prácticas de clínica de clínica grandes, pequeños, que ahora les voy a mostrar cómo fue. El título que le dimos por nombrar es programa de actividades prácticas integradas del departamento de clínica. ¿Y por qué? Porque el departamento lo que hizo fue organizar la recuperación de sus actividades prácticas a través de un programa integral, es decir, donde todos los cursos o los docentes de los cursos colaboraban en la realización de esta recuperación. ¿Cuál fue el objetivo entonces? ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Es comunicar a la comunidad de la FSB la experiencia de integración de las actividades prácticas de los cursos pertenecientes al departamento de clínica. ¿Cuáles prácticas fueron las que recuperamos? Del año 2021 con esta actividad recuperamos las actividades prácticas del módulo común de clínica médica y quirúrgica de pequeños animales y clínica médica y quirúrgica de grandes animales. Pero también tomamos la recuperación del año 2020 de cirugía general y semiología que no habían realizado las clásicas cirugías que se hacen en los hospitales en las distintas especies ni tampoco se habían hecho los prácticos de semiología con los animales y los docentes en forma presencial. ¿Cuáles fueron las áreas que participaron? Bueno, por supuesto que las dos clínicas semiología y cirugía pero también se incorporaron docentes de fisiopatología de la reproducción y obstetricia e inseminación artificial que son las otras dos áreas que forman parte del departamento. E incluso tuvimos la participación y lo digo con una sonrisa porque la verdad que es un placer haber contado con la participación de otros docentes de otros departamentos como fueron por ejemplo la doctora Belén Richo del departamento de fisiopatología los veterinarios Gustavo Perkins María Carmen Macioli e Ignacio Díaz del departamento de producción el departamento de sanidad animal con Juliana Cantón y el departamento de ciencias biológicas con Bárbara Zimmerman. ¿Y en qué consistió? Bien nosotros lo que hicimos en forma conjunta y con la colaboración de Hernán Moscusa fue la generación de un cronograma de trabajo común en donde realizáramos las actividades prácticas de esas materias de esos cursos tuvimos que hacer un cronograma muy bien desarrollado muy prolijo con muchísima anticipación para que los estudiantes pudiesen alojarse en la ciudad de Tandil en el tiempo que les tocaba realizar su actividad práctica con bastante tiempo de antelación imagínense que en ese momento estábamos en una situación epidemiológica un poco complicada respecto a lo que sería la organización de las actividades prácticas de lo que sería clínica de grandes animales se dividieron a todos a los 142 estudiantes en burbujas ¿sí? esas burbujas eran de pequeños de pequeños grupos de más o menos 6 participantes en algunas hubo 5 por cada burbuja ¿sí? en el caso de las actividades de trabajos prácticos que se desarrollaban al aire libre esas prácticas se hacían con grupos de estudiantes de 12 eran dos burbujas y hacían de 8 a 10 30 de la mañana actividades en clínica de rumiantes donde se encontraban el doctor Moscusa Brusco Confalonieri Rivarola y Soto ¿sí? son los docentes de clínica de grandes y en un segundo turno con una media hora de separación empezaba la segunda parte en donde iban otras dos burbujas es decir otros dos estudiantes y realizaban las actividades de clínica equina con los doctores García Rivulgo Rosati y Tambela a la semana siguiente los estudiantes que habían estado o no podrían haber estado o no en las actividades prácticas de la semana anterior continuaban con las actividades prácticas en grandes animales dentro del hospital y ahí hacíamos los días lunes las actividades de clínica de rumiantes en donde participaban en una primer burbuja de seis estudiantes porque era un ambiente ya cerrado tres docentes Moscusa Brusco y Richo y en una segunda burbuja de las 11 a las 13 30 horas otro grupo de docentes con otro grupo de estudiantes Confalonieri Simonetti Rivarola dentro de esa misma franja horaria estaba disponible el laboratorio de análisis clínico donde participan Gutiérrez Soto y del Sole y la servicio de imágenes y cardiología que es común a ambos hospitales ambas estructuras son comunes a ambos hospitales que estaba bueno comandado por Giselle Square Sofía Cantatore Margarita Rivulgo y Verónica Cavilla que es la cardióloga de los hospitales los días martes se desarrollaba con otro grupo de estudiantes la actividad clínica equina en una primera burbuja hacían clínica equina el doctor Perkins Maceoli Cantoni Rosati y en una segunda burbuja con otro grupo de estudiantes desde las 11 a las 13 de 30 siempre García Sirmemann y Rivulgo tratábamos de que los casos clínicos sean un caso clínico para cada burbuja en el caso de Quinos donde por ahí los casos llevaban más tiempo de evaluación siempre el mismo caballo el laboratorio siempre a disposición al igual que el servicio de imágenes de cardiología los días miércoles los pacientes que habían sido atendidos los días lunes ingresaban sí o sí a una actividad quirúrgica porque digo sí o sí siempre se buscaba que los casos clínicos sean casos clínicos que culminaban en un procedimiento quirúrgico menor o mayor lo importante era que los estudiantes se enfrentaran a una cirugía que nunca lo habían hecho hasta el momento ¿no? entonces que aprendes a ponerse el camisolín los guantes armar la mesa a ordenar la mesa instrumental a asistir al cirujano a colaborar o sea ser ayudantes sucios anestesiólogos es decir ver el proceso anestésico de principio a fin cómo se volteaba el animal cómo se recuperaba cómo se mantenía era la primera vez que lo iban a ver en vivo y en directo ¿no es cierto? entonces todos los procedimientos deberían todos los casos clínicos deberían culminar en un procedimiento quirúrgico entonces se hacían dos cirugías una cirugía en la primera burbuja y aquí participaban Moscusa desde el área de cirugía ahora Brusco desde el área de clínica Catalano Clarisa Catalano Clarisa es docente de pequeños animales y colaboró en la parte de cirugía de rumiantes de la misma manera que Florencia Landívar que es anestesióloga y siempre fue de pequeños y en esta oportunidad colaboró en la anestesiología de los rumiantes y en una segunda burbuja con el otro grupo de estudiantes el mismo grupo de docentes realizaba la segunda cirugía el día jueves sucedía lo mismo pero con el caballo o los caballos cuando hubieron dos en una primera burbuja los docentes Clause desde cirugía general que también es cirujana de pequeños animales Díaz Cantón Almaraz Tambela que son docentes de equinos y el veterinario de Hamkin que es el anestesiólogo que venía realizando siempre las anestesias en equinos en el hospital que es el responsable de la anestesiología de los dos hospitales y en una segunda burbuja si era necesario un procedimiento quirúrgico largo lo prolongábamos si no era tan largo como para que tuviésemos la participación de ambas comisiones de ambas burbujas ahora llamadas ¿no? Entonces prolongábamos el proceso quirúrgico para que en el medio hagamos el enroque con el resto de los docentes había un grupo de estudiantes ingresaba otro para que ambos pudiesen participar de la estructura Al finalizar los 15 días de participación en grandes se hacía la defensa de los casos clínicos a partir de una ronda de casos a las 15 horas que era dirigida por el doctor García responsable del área de clínica médica y clínica de grandes animales con los docentes que habían colaborado en esas semanas En el caso de pequeños animales el programa de trabajo es parecido al último que les mostré lo que pasa es que acá el espacio es más reducido entonces debíamos trabajar con comisiones o burbujas subdivididas de modo que había 3 estudiantes y 3 docentes porque los espacios son muy pequeños en el hospital de escuela de pequeños Entonces en una primera burbuja subdividida en A y B estaban en la clínica la doctora Cabilla Escuela y Lobequio Escuela y Lobequio son docentes de semiología la doctora Cabilla es docente de clínica médica y quirúrgica de pequeños animales y en una segunda burbuja participaban Martínez Almaraz y Nehamkin que son todos veterinarios de pequeños Almaraz es Karen es ayudante una reciente incorporación del grupo que participa en ambos hospitales por igual porque tiene realizada la orientación en pequeños pero también curso extracurricular producción equina También estaba disponible en forma simultánea con el hospital de grandes el servicio de laboratorio e imágenes los días martes sucedía lo mismo que el día lunes y los miércoles los estudiantes que hacían la segunda mitad de las mañanas hacia las burbujas B de cada burbuja cada subdivisión B hacía las cirugías el día miércoles porque coincidía porque coincidía que ahí estaban Almaraz y Nehamkin y que luego estaban en el procedimiento anestésico como para no haber entrecruzamiento de docentes y alumnos sobre todo ahora estamos más tranquilos con la situación epidemiológica pero en un principio la situación era grave entonces lo ideal era el menor contacto posible docentes y estudiantes y conservar siempre los mismos contactos estrechos que no éramos estrechos porque estábamos todos bajo las normas ¿no? bajo el protocolo de trabajo hacíamos dos cirugías generalmente lo que buscamos es que las cirugías fuesen castraciones que fuesen cirugías sencillas si hubiesen algunas más complicadas las hicimos igual pero siempre buscábamos la captación de macho o embre el día jueves fíjense que el anestesiólogo que estaba el miércoles en pequeños el jueves estaba en grandes y el que estaba el jueves el miércoles en grandes el jueves se dedica a pequeños es decir tenemos dos anestesiólogos que cubrían las actividades en ambos hospitales el día jueves se hacía la cirugía el doctor Nacelo con Carissa Catarano que incluso había estado en la cirugía del día anterior y Florencia Landívar lo mismo sucedía con Clausa y Almaraz o sea participaban de la cirugía los miércoles en pequeños y los jueves en grandes con los mismos recursos humanos íbamos cubriendo distintos espacios semanalmente se hacía una defensa de casos los días viernes a las 8.30 de la mañana que era comandada por Karen Almaraz y una dupla docente que se predeterminaba al principio del cronograma que iban a estar siempre presenciando esta defensa de casos en forma virtual aquí asistían no solamente los estudiantes de estas burbujas sino los estudiantes de la próxima semana para encontrar para enfrentarse un poco a priori con qué situación iba a encontrarse el lunes porque al principio tuvimos mucha dificultad llegaban al hospital el lunes y ellos no sabían lo que iban a hacer no sabían con qué se iban a enfrentar entonces fuimos acomodando algunas cuestiones a lo largo del desarrollo de la actividad entonces Sofía Martínez una de las docentes de clínica de pequeños se tomaba el trabajo de explicarles el viernes anterior a qué se iban a dedicar el lunes cuando empezaran su actividad en el hospital ¿De dónde provenían los animales con los que trabajamos? Fíjense que el hospital Escuela de Grandes Animales siempre tuvo un servicio el servicio está desde el 16 de marzo del 2020 está cerrado por lo tanto lo que debíamos hacer era generar casos clínicos y la forma que encontramos fue generar casos clínicos académicos es decir como en el caso de pequeños que siempre fueron la mayoría la mayor parte del desarrollo del hospital Escuela de Pequeños fue a través de las ONG y con casos clínicos académicos hicimos la misma la misma dinámica en el hospital de Grandes entonces la fuente de casos clínicos en el caso de carinos y felinos fue la dirección de bromatología del sistema integrado de salud pública del municipio también hubo un servicio privado digo uno porque fue uno solo y también animales aportados por los propios docentes regularmente nosotros recibimos en nuestros consultorios por ahí gente que necesita de una castración o de alguna atención particular y no tienen la forma de afrontarlo y los invitamos a participar en el caso de los rumiantes y los sequinos esos animales provenían de la unidad productiva de la facultad que ahora está a cargo de la Secretaría de Extensión de Hernán Moscusa y Mariela Brusco y Matías Confalonieri de la área general Lavalle el ejército argentino la área general Lavalle aportó los primeros animales de las primeras semanas fue un trabajo muy bueno realizado con el doctor Santiago la verdad que fue muy muy desinteresada colaboración ellos nos enviaban camas y fardo y nos mandaban el caso clínico a cambio de la atención de esos pacientes seleccionaron al principio los pacientes que podían llegar al hospital son animales que no están no están domados están palenqueados o sea tienen algún nivel de temperamento un poco fuerte así que teníamos que tenerlo tener un poco de cuidado pero bueno hubo un trabajo muy muy bueno con ellos también casos de servicio diagnóstico que fueron utilizados para los casos de necropsia pacientes aportados por los docentes de clínica de grandes reproducción equina y por algunos especialistas que forman parte de los hospitales y llevaron sus casos al hospital y también una modalidad que encontramos de trabajo que ya se había practicado en el hospital pero que hicimos una nueva incursión fue el alquiler de la estructura hospitalaria del servicio de anestesia a los veterinarios privados de clínica dentro del marco de la academia como caso académico ajustándose a los tiempos de la docencia aquí tengo algunas fotos de las prácticas que por ahí son un poco más representativas de toda la cantidad de información que les di acá está en el lado izquierdo está Sofía haciendo una ecografía de una hernia umbilical de una ternera del lado derecho estoy allí haciendo un fondo de ojo de un ternero que tenía una parálisis del nervio facial que lo había mandado lo había llevado Mariela Brusco y una alumna y me está sosteniendo Victoria acá está el hospital Esquino bueno fíjense que está Bárbara dándonos una mano ahí con Juan José Maru en el hospital con los chicos charlando Vero en la parte cardiovascular con su electrocardiógrafo no sé si lo ven acá esperando que abran la puerta para ir a ver el equino acá está Laura Lorenzo Im que nos ayudó en dos casos de tumores palpebrales que vamos a tratar esta semana quirúrgicamente acá está el trabajo práctico de clínica se ve Jorge Margarita con los caballos acá una castración de macho del lado derecho del área general La Valle de campo el hospital escuela de pequeños acá tenemos un canichito que estaba haciendo una consulta cardiovascular con los estudiantes y Clarisa y acá las cirugías de rumiantes una ovejita tenemos la ternera acá es una ternera son hernias umbilicales que Victoria usa para hacer su tesis doctoral y acá cirugía de quinos tuvimos una herida esta es una herida el primer caso que tuvimos en el hospital en la sala de volteo una herida un animal que se había lastimado una herida adhérmica importante de caballos que aparentemente es bastante común y acá una cirugía de abdomen de un caballo que vino con una fístula y tenía una si terminamos dentro de la cavidad abdominal que eran unas cosas que eran impensadas porque se fue Diego del hospital una de las cosas que pensamos que nunca más íbamos a hacer y lo logramos hacer dentro de este periodo de trabajo acá tenemos el animal intubado no sé si ven las mangueras inspiratorias y expiratorias estos son tamaños todo duplicado muy grandes todo es enorme y parece más llamativo acá tenemos una cirugía de pequeños nuestra nueva mesa de incorporación de la mesa de anestesia que se incorporó durante el periodo de pandemia porque tiene un respirador es una mesa de humanos tiene un respirador que en aquel momento era muy codiciado así que la compra se aceleró gracias a la gestión de Rodolfo y de Marcelo Ava para que tengamos un respirador más cuando en el momento la forma de solucionar el tema con respirador bueno acá tenemos un paciente ya en la camilla acá ya debajo para ser intervenido que está Karen con una alumna también tuvimos una nueva incorporación que fue el taller de habilidades el taller de habilidades está dirigido por Florencia Landívar y Pablo Nehamkin los chicos ingresan al aula de pequeños en las burbujas de tres que son tres docentes y tres alumnos en donde hacen maniobras donde practican los procesos de canalización e intubación de los pacientes o sea en realidad acá son maquetas para después ser más preparados al momento de hacer la práctica sobre el animal estas prácticas se realizaban los días lunes y martes cuando los chicos no estaban afectados a las anestesias bueno obvio que nada hubiese sido posible sin la colaboración de los no docentes acá algunas fotos de ellos la tenemos a Clara que se tomó la posta y cubrió a Susana en todo lo que fue el proceso de esterilización de un instrumental de la lencería Susana tiene más de 60 años está deceptora de venir así que la tuvo que suplantar Clara que hasta el momento era solo administrativa Pabrito bueno es una cuatro manos de trabajo un montón en el hospital de pequeños se llevó en grandes con los animales experimentales estuvo muy muy a tono y una nueva incorporación que tenemos por acá que no sé si lo identifican pero Sebastián Cáceres que la idea es de incorporar a Sebastián dentro del servicio de Quinos en lo que es el volteo de la recuperación de los pacientes y como Sebastián es estudiante de ciencias veterinarias obviamente que esto tiene un doble propósito acá no está Horacio Horacio venía la mañana temprano a limpiar el hospital de grandes ni tampoco está Hugo que fue quien mantuvo los animales los encierra los acerca los acerca los descartadores de patológicos recoge los materiales son los cinco recursos en realidad son cuatro del departamento Sebastián no nos pertenece pero ya lo vamos a incorporar los cuatro no docentes aparte de Susana que forman parte del departamento de clínica ¿cuál fue el resultado de la experiencia? bueno por un lado la integración de grupos docentes si bien los hospitales y el asentamiento de los hospitales fue el lugar donde desencadenó la integración de los docentes esta propuesta reforzó aún eso que se venía dando se incorporó a la gente de clínica de grandes dentro de los hospitales y nosotros dentro de las actividades de clínica también se incorporaron a docentes de otros departamentos a formar parte de las actividades prácticas del departamento de clínica así que hubo una integración de grupos docentes muy importante también hubo integración de las actividades prácticas de pequeños y grandes que antiguamente estaban absolutamente divididas ahora hay una integración los recursos humanos se comparten es decir no hay no hay independencia es decir las unidades están unidas las unidades están unidas las unidades de pequeños y grandes trabajan en forma conjunta y del diseño de esas actividades fue en forma conjunta para que los alumnos pudiesen organizarse de la mejor manera y también eficientizar los tiempos de las prácticas bueno la generación de espacios de intercambio entre docentes pertenecientes a diversas áreas del conocimiento y esto es fundamental trabajar en forma interdisciplinaria o multidisciplinaria o como lo quieran llamar o transdisciplinaria escuché el otro día que me interesó el término es sustancial nosotros venimos con la bandera que nos enseñó Fernando Fogel que las disciplinas y la integración de ellas creo que eso fue el primer granito de arena y de poquitito se van haciendo cada vez más fuertes este espacio de intercambio crece hace que crezcan nosotros como docentes nosotros como profesionales y por lo tanto podamos brindarle cosas mejores a nuestros estudiantes el desarrollo de un cronograma de trabajo un trabajo común absolutamente ajustado para que los estudiantes pudiesen instalarse en tal vez durante el periodo de trabajo asignado en forma programada esto fue realizado por los docentes pero también contó con la colaboración de la Secretaría Académica a través de Laura Chaparrone que se puso al hombro las modificaciones vía mail de las burbujas que yo puedo viajar que yo fui contacto estrecho de mi primo de mi tío que ahora no puedo y que tengo que hacer bueno toda esa tarea la realizó Laura Chaparrone igual que la provisión de los insumos para el funcionamiento inicial de los hospitales imagínense que los hospitales tenían los pedidos demorados porque no ahí estábamos trabajando entonces las pequeñas faltantes que pudiésemos tener Laura estuvo al pie del cañón para aportárnosla y bueno esto es el cronograma que les acabo de decir lo que pasa que quería nombrar acá la Secretaría en este punto es fundamental la alta relación docente-estudiante es decir tener uno a uno una relación uno a uno es la relación ideal ¿no es cierto? nos encantaría a todos poder trabajar individualmente sobre los estudiantes esto generó que la tarea ¿no? el proceso de enseñanza y aprendizaje mejore por supuesto y se evitó también lo que yo denomino particularmente y lo puse entre comillas por ello que fue el efecto de dilución de los estudiantes frente al paciente nosotros vemos que cuando las comisiones son voluminosas de seis siete estudiantes hay dos estudiantes que se acercan a la camilla y actúan y por ahí hay cuatro o cinco que tratan de diluirse disiparse y no participar tanto cuando los grupos son tan reducidos no hay manera más que de meter manos en la masa porque hay que hacer o hacer o sea todo depende de vos entonces esto a nosotros nos permite obviamente hacer una evaluación individual del estudiante pero no solamente evaluarlo sino tutoriallo en este proceso y tet a tet es decir uno a uno ahora obviamente que esto tiene sus desventajas que es la repetición iterativa del contenido a lo largo de comisiones de tres y en serio eran comisiones de tres y pasaron 142 estudiantes entonces uno repite iterativamente cuestiones básicas pero bueno en ese momento estábamos estamos incluso estamos muy contentos con esta relación y incluso nos gustaría poder mantenerla la adquisición la adquisición de destrezas y habilidades clínicas y quirúrgicas y la comunicación oral virtual de las mismas fue lo que se llevaron los alumnos de estas prácticas y esos fueron los resultados favorables ¿cuáles son las dificultades que nos encontramos durante la experiencia? en primer lugar y por ahí esto parece como un lobito que lo vive repitiendo que los estudiantes no poseían los conocimientos teóricos y las manualidades mínimas necesarias para el abordaje de la actividad práctica de esta actividad práctica normalmente esto sucede y es lo que decimos todos los docentes no se acuerdan nada de lo que hicieron bueno ahora fue peor ¿sí? fue peor normalmente nosotros en los hospitales notamos que los estudiantes ingresan a acusar las clínicas sin haber rendido el final de semiología y cirugía por lo tanto esos conceptos que los tienen que aplicar sobre la camilla dentro del quirófano todavía no los tienen internalizados no los tienen no están apropiados de ellos entonces el final es un momento donde ellos maduran esos contenidos y por lo tanto tenerlos internalizados favorece a la práctica bueno ahora se profundizó ¿por qué? porque los estudiantes algunos no tenían pato 2 farmacología y enfermedades infecciosas que son las 3 cursos que tienen que tener aprobados para poder cursar las clínicas entonces estudiantes había chicos que no conocían las enfermedades de las que estábamos hablando ¿sí? entonces la situación se profundizó un poquito en ese aspecto si bien la propuesta tuvo diferente aceptación y aprovechamiento por parte de los estudiantes porque más allá del conocimiento lo que nosotros evaluamos también en los hospitales es el grado de involucramiento con el procedimiento con el caso clínico con el paciente con la práctica nosotros nos vemos muy bien y aparte nos reconforta cuando el estudiante devuelve un apego a la práctica al hospital al animal a nosotros nos está devolviendo nos está reflejando que le gusta lo que está haciendo ese grado de aceptación fue diferente como dijo Aldana recién normalmente cuando llegamos a las épocas de los parciales empieza a tener distinto apego a la práctica clínica o a la práctica práctica y ya ahí empezamos a que hay cosas que apremian entonces la práctica la dejan de lado pero en general lo que sí notamos fue una fuerte dificultad para resolver problemas menores relacionados sobre todo con temas más bien de organización con esto de la burbuja que me separo que en quien me toma asistencia que pasa si tengo que ir a un viaje que si tengo que volver y que o sea todo ese tipo de organización de cómo asistir a los hospitales a pesar de que eran muy puntuales las participaciones que tenían los complicaban ¿sí? se complicaban encontramos dificultades mayores anormales en la comunicación en la escrita por ahí al volcar los datos en la historia clínica notábamos que la lectoescritura era un poco compleja ¿sí? al igual que la comunicación oral ¿sí? obviamente que hay excepciones hay estudiantes que se expresan muy bien con el correr de las presentaciones orales siempre van mejorando porque van tomando algunas cuestiones que fueron viendo en las otras presentaciones entonces van aprendiendo cuando hacen camino pero notamos que esto por ahí se acentuó un poco más y que esta baja carga de estudiantes que nos encanta porque la o sea la alta carga docente estudiante nos permite un en contacto uno a uno con el estudiante por otro lado nos lleva a la repetición de contenido que les decía recién y a que un gran número de estudiantes también queda librado o sea quedan sin hacer nada ¿se entiende? cuando nosotros volvamos a la actividad presencial donde estén todos los cursos en funcionamiento vamos a tener algunos poquitos estudiantes en la actividad práctica y muchos sin actividad que podrían estar ocupados en otras cuestiones y aquí está la propuesta a posteriori por supuesto ahora se los voy a contar ¿y cuál es la conclusión? ¿cuáles son las conclusiones? bueno las conclusiones fueron que las 12 semanas de trabajo ininterrumpido en doble turno docente-paciente y semana por medio con las unidades de pequeños y grandes animales del hospital y escuela trabajando en simultáneo lo cual no es menor con grupos máximos de 3 estudiantes en pequeños 6 en grandes y 12 en los trabajos prácticos que se revisaban afuera de clínica permitieron la recuperación de las actividades prácticas mínimas adeudadas para los 142 estudiantes totales el programa de prácticas integradas del departamento de clínica no solo permitió acciones docentes comunes para recuperar las actividades prácticas adeudadas sino que también favoreció el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de quinto año de la carrera de medicina veterinaria y el trabajo interdisciplinario entre los equipos docentes pertenecientes a nuestro y a otros departamentos ¿y qué vemos de esto? y para poder charlar un poquito de cómo proyectamos el seguir porque esto sigue porque de a poquitito tenemos que volver a la normalidad les quiero contar que hasta el momento no se los nombré para no embarullarlos porque seguramente ustedes conocen nuestro plan de estudio con las clínicas la cineología y demás pero los hospitales llegaron para integrar y en este proceso de integración está lo que se conoce con el nombre trayecto formativo prácticas hospitalarias o PH que fue aprobado por consejo académico en el año 2018 las PH tienen como propósito promover aprendizajes auténticos a partir de los cuales los estudiantes construyen conocimientos estratégicos o condicionales que implican saber por qué dónde cuándo y cómo se utilizan esos conocimientos elaborados particularmente en relación con situaciones casos problemas o proyectos tal y como se encuentran en la vida real la vida misma este trayecto de prácticas hospitalarias cuando estábamos todos en el campus tenía la intención de tener tres niveles el PH1 que se detectaba en el segundo cuatrimestre tercero y primero de cuarto donde los alumnos asisten a los hospitales a modo de enfermeros hacen una enfermería hospitalaria una PH2 que está en el segundo cuatrimestre de cuarto asociado a cirugía a cirugía general la cirugía general nos generó un espacio en los hospitales para que podamos hacer las prácticas del hospital que incluyan las cirugías por supuesto que ellos tienen que realizar y el primero de quinto asociado a esa clínica de grandes y clínica de pequeños en donde los alumnos se introducen lo que es la clínica y la cirugía de pequeños y grandes animales y una PH3 que se realiza en las orientaciones es el segundo cuatrimestre de quinto que está muy bien desarrollado en lo que es la intensificación de sanidad de pequeños animales y es la idea a través del hospital de escuela de grandes o de la unidad de grandes animales del hospital escuela poder realizar estas PH3 sobre producción equina por qué no o sobre sanidad de grandes y por qué no notado esto y contado de que se trata el trayecto de prácticas este trayecto formativo prácticas hospitalarias la proyección de este trabajo integral nos queda todavía un caminito por andar en febrero y marzo del 2022 nos encontrará en el proceso de recuperación de las actividades prácticas de la orientación de sanidad de pequeños animales corte 2021 porque todo este tiempo de agosto hasta este viernes terminamos este viernes 26 de noviembre destinamos en los hospitales y todo lo que es la parte práctica del departamento de clínica las actividades prácticas al módulo común todavía tenemos cursando a los alumnos de la orientación que en forma asincrónica en febrero o marzo van a recuperar las actividades prácticas en el hospital de la escuela de pequeños como el nombre de PH3 que recién se los conté asimismo se proyecta la organización de las PH2 pero aún asincrónicas ¿por qué? porque en el 2021 tampoco se cursó presencial cirugía y semiología por lo tanto en el 2022 debemos absorber con la PH2 todo lo que nos hizo en el segundo cuatrimestre lo que hicimos ahora es decir replicar esta situación que hicimos ahora de agosto a de noviembre replicarla entre abril y julio del año que viene para recuperar las actividades prácticas 2021 de cirugía y semiología y las actividades prácticas 2022 de clínica de pequeños grandes y pequeños animales esta propuesta requerirá nuevamente de la perfecta coordinación con las áreas responsables de los cursos del primer cuatrimestre de quinto año es decir vamos a volver a coexistir a estar todos juntos en el campo seguramente y a volver a organizarnos para que nuestras actividades no interfieran con el resto de las actividades que se desarrollan en el primer cuatrimestre de quinto obvio que esperamos con ansia la posibilidad de que en el segundo cuatrimestre de 2022 podamos trabajar en forma sincrónica es decir que nuestros mismos estudiantes que trabajábamos en forma virtual y que ahora lo haremos presencial puedan estar desarrollando sus actividades prácticas en forma simultánea lo cual no es menor porque también nos organiza y hace que los esfuerzos nuestros se concentren en alguna etapa del año y no en todo el año la idea sería poder empezar con PH1 de nuevo obviamente PH2 asociada a cirugía general en ese segundo cuatrimestre y ya PH3 en forma sincrónica con la orientación de sanidad de pequeños animales y como corolario de la situación me parece o nos parece que este tipo de propuesta nos enfrenta a un nuevo desafío en la realización de actividades prácticas y es la reorganización de los cursos de modo de generar espacios temporales comunes donde los grupos docentes trabajen las actividades prácticas por comisiones a lo largo de toda la semana por si no se entiende lo que venimos planteando desde hace un montón de tiempo en los hospitales que entramos a codazos adentro del plan de estudios es generar un espacio de actividades prácticas en el mismo horario para todos los cursos de modo que los alumnos que nosotros tenemos los estudiantes que nosotros tenemos en los hospitales los podamos tener y aquellos que quedan libres pueden realizar actividades prácticas de cualquiera de los otros cursos alumnos a viernes como hacen los hospitales recibirlos toda la semana esa es nuestra idea vamos por ello lo hemos planteado varias veces y creo que esta situación nos ha puesto de cara a la reorganización de las actividades prácticas a eficientizar los tiempos los recursos tanto recursos edilicios los recursos de insumos y los recursos docentes y por qué no en esta interacción que fue realizada a través de la actividad práctica esta interacción de docentes de expertices de gente que se dedica a la privada o no a que forma parte de un servicio dentro de la facultad o no a que hace extensión o no a que hace investigación o no podamos coexistir en un mismo ambiente de trabajo en pos de la educación y bueno acá una última foto que es de hoy por eso están sin barbijos en una actividad de manga con Hernán y Mariela y está por ahí Florencia hicieron unas cirugías a campo y otra foto que muestra las primeras fotos que los chicos se iban recontentos del hospital se sacaban fotos al principio cuando los chicos empezaron a ir al hospital como hacía tiempo que no venían al campus se sacaban fotos fíjense ahí hay una foto que es inédita porque los chicos se sacan en la actividad o en la puerta del hospital fotos de recuerdo se las robé de un drive que tienen ellos común fotos comunes de ellos y bueno con esta última diapositiva decir gracias les queremos agradecer a todos y a cada uno de nuestros compañeros que siempre se mostraron dispuestos a asistir y colaborar aún en las condiciones epidemiológicas más adversas de nuestra ciudad nunca nadie nos dijo no nunca nadie nos dijo tengo miedo por más que seguramente lo tenían creo que se sintieron cuidados creo que se sintieron parte de una causa y esto nos enorgullece nos enorgullece a nosotros como que se lo estamos mostrando al trabajo pero es un orgullo general que hayan estado todos ahí cuando nos necesitábamos bueno muchísimas gracias María José y a todo el equipo y a todas las personas que has nombrado una gran experiencia la verdad que aplaudirte de pie a ustedes y a todo el equipo impresionante y continuamos con compartiendo las experiencias educativas ahora es el momento del trabajo presentado por Belén Riccio Guadalupe Martínez y Laureano Job titulado evaluación de capacidades comunicativas mediante co-rubrics bueno buenas tardes ahí comparto la pantalla me dicen por favor si se ve si se ve bueno bueno cuando me dan el ok que ya se está viendo la presentación empiezo con la 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 buenas tardes a todos gracias por la por la invitación como dijo Aldana esta es una experiencia que vamos a compartir desde el área de patología 2 que es la patología morfológica y funcional de órganos y sistemas el título en sí de la charla es acotado porque era evaluación de capacidades comunicativas utilizando co-rubrics pero si existe el tiempo y nos da la la posibilidad vamos la idea es también compartir otra experiencia muy cortita que tuvimos o que hicimos durante la cursada de patología 2 que es mediante la utilización de una herramienta que es Cajut como un repaso preparcial o una clase de consulta pero básicamente digamos la charla principal o la experiencia principal es sobre la evaluación de la escritura y de la realidad mediante el abordaje de casos clínicos utilizando co-rubrics no sé cuántos de ustedes conocen conocen de este complemento o de esta herramienta pero realmente es una herramienta muy útil para todo lo que es la parte de evaluación favorece o facilita bastante lo que es la evaluación y ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata este complemento pero para empezar a hablar de esta herramienta quería ponerlos un poquito en contexto de lo que son los casos clínicos en la asignatura en la que estamos nosotros como les dije es patología 2 para aquellos que no recuerdan o no lo tienen muy presente nosotros estamos en el segundo cuatrimestre de tercer año de la carrera de medicina veterinaria hace dos años que digamos yo figuro como responsable hoy fue el acto de homenaje a los jubilados y en este caso el homenaje para Miguel Quiroga quien fuera responsable de esta asignatura por 35 o 40 años y hace dos años que me toca a mí reemplazarlo y el reemplazo se dio precisamente en medio de la pandemia junto con eso Guada Martínez y Laureano Job son los otros dos docentes que se pusieron también al hombro la asignatura así que los tres trabajamos codo a codo y después la asignatura se complementa con la participación de una gran cantidad tanto de invitados internos como de invitados externos que colaboran con determinadas unidades temáticas pero básicamente con Guada y con Lau somos los tres que llevamos adelante la asignatura y de a poquito estamos llevándonos de acuerdo y empezando a esta actividad de trabajar en equipo que es algo nuevo para nosotros por esto que les digo nos hicimos cargo en medio de la pandemia para contarles un poco entonces como les decía el contexto de en dónde utilizamos esta herramienta este año nosotros tuvimos 144 estudiantes tuvimos o dividimos la actividad práctica de la materia en cuatro trabajos prácticos virtuales los 144 estudiantes fueron divididos en 12 grupos de dos estudiantes cada uno y el análisis de los casos clínicos ellos accedían diez días previos a cada una de estas presentaciones de casos clínicos accedían por medio de la de la aula virtual a un caso clínico que por lo general tratábamos de que abarcara al menos dos unidades teóricas o dos unidades temáticas las cuales habían sido previamente abarcadas por teóricos por lo general los casos clínicos eran aportadas o por casos reales del servicio diagnóstico de la facultad o por veterinarios de la actividad privada sobre todo muchos de los casos clínicos que usábamos de animales de compañía la actividad práctica estaba dividida en dos etapas por un lado ellos tenían que hacer una presentación escrita y una presentación oral el trabajo escrito lo tenían que entregar por medio de una tarea en el aula virtual ellos los tenían que entregar el mismo día de la presentación oral y después era corregido únicamente por los docentes y después tenían una presentación oral para la parte de la presentación oral los grupos fueron divididos en dos para ser un poco más fácil llevar adelante los prácticos cada subgrupo estaba formado obviamente por seis estudiantes y el día de la presentación oral se hacía un sorteo entonces el subgrupo que le tocaba en el primer práctico tres estudiantes eran sorteos y llevaban a cabo la defensa oral sin embargo después al momento de la de la defensa propiamente de la presentación el resto de los estudiantes debían presentar o abrir la cámara y el micrófono si era solicitado por el docente para hacer alguna pregunta o alguna respuesta ¿sí? De esta manera cada estudiante al menos tenía dos presentaciones orales o incluso tres si era tenía la suerte de ser sorteado tres veces y después el otro subgrupo que ese día no tenía que exponer oralmente era el encargado de hacer la auto evaluación y la co evaluación ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata cada una de estas siempre utilizando como dijimos el complemento con rubrics en el caso de la presentación oral entonces eran auto evaluados y eran co evaluados por sus compañeros además de la evaluación del docente y en el caso de las presentaciones escritas únicamente recibían la evaluación que era realizada por los tres los tres docentes de la ley acá en este caso lo que les quería comentar es que en el aula virtual los estudiantes desde el primer día de la asignatura ellos contaban con un instructivo de trabajos prácticos que lo hicimos para tal fin en este instructivo estaban los objetivos generales y particulares de los trabajos prácticos un poco de lo que era la organización general esto que les expliqué cómo eran divididos tenían ahí está lo de los sorteos obviamente ellos tenían por otra parte las pautas para la presentación escrita es decir todo lo relacionado al formato que debían entregar las secciones que tenían que tener el análisis de ese caso clínico con un énfasis bastante importante en lo relacionado a lo que era la citación todo lo que citas más o menos siguiendo el formato o el instructivo de lo que este signos por otro lado también tenían las pautas para la presentación oral ellos disponían de 20 minutos con 10 minutos de preguntas y también en este instructivo tenían lo referente a la evaluación es decir que iban a ser evaluados por medio de las rúbricas les explicamos lo que eran las rúbricas las rúbricas estaban en el instructivo y además ahora lo vamos a ver también estaban disponibles en el aula virtual desde el primer día de la cursada por otro lado también tenían todo lo referido a las pautas de aprobación y cómo iba a ser realizado un caso de que alguno tuviera que recuperar el recuperatorio de los trabajos prácticos como les decía recién en las rúbricas estaban disponibles desde el primer día este es un ejemplo de la rúbrica de trabajo práctico escrito que después les voy a explicar un poquito de qué se trata cada una de estas pero la realidad es que ellos disponían del primer día tanto la rúbrica del trabajo escrito como la rúbrica del trabajo oral sí ahí está la otra rúbrica y que obviamente cada una de estas rúbricas tiene criterios de evaluación totalmente distintos porque uno en uno evaluamos básicamente la oralidad y la expresión y el desenvolvimiento a la hora de interaccionar con los docentes por medio de las preguntas y la respuesta y la otra básicamente seguía el orden de lo que era el instructivo de los trabajos prácticos escritos para ver si habían seguido básicamente el instructivo en cuanto al formato en cuanto a las secciones que se les pedía y obviamente al contenido sin embargo el contenido más que nada era evaluado el momento de la presentación oral para describirles un poquito lo que es esta herramienta sin entrar en un detalle muy profundo de cómo se hace eso puede llegar a quedar para un futuro pero sí explicarles un poco porque si no no me parece que iba a ser muy vaga la presentación esta entonces la herramienta esta Corrubric es un complemento de las hojas de cálculos de Google que se debe instalar en el Excel y lo que te permite es por un lado hacer su propia auto evaluación los estudiantes como les dije recién la evaluación entre pares que es lo que se denomina coevaluación y obviamente reciben la evaluación por parte del docente la finalidad del uso de esta herramienta para nosotros en este caso puede otros pueden tener otro tipo de finalidad fue que permitir a los estudiantes que conozcan como les decía hoy con antelación es decir desde el primer día cuáles eran los distintos criterios tanto para la parte escrita como para la parte oral que se le iba a utilizar para evaluarlos y de esta manera permitir una mayor transparencia en este proceso de evaluación y de alguna manera evitar ciertas subjetividades que a veces se pueden llegar a dar entre los distintos entre los distintos docentes porque cada uno tenemos un enfoque o vemos algo distinto y por otro lado también el uso de esta herramienta la finalidad era que mediante la auto evaluación los estudiantes pudieran mejorar paulatinamente su proceso de aprendizaje acá voy a ir me adelanto y después la idea es explicar un poco lo de la rúbrica el día de la presentación oral nosotros lo dividíamos en dos grupos en dos meet seis grupos a la mañana y seis grupos a la tarde durante la presentación ya sea por el chat del meet o quedado incorporado en el aula virtual o a través de la delegada nosotros les hacíamos llegar el link de esta de esta rúbrica la rúbrica convierte se convierte en un formulario de google que es de bastante amigable y casi todos lo conocen entonces por medio de ese link los estudiantes accedían en el caso de que el grupo tenía que auto evaluarse se seleccionaba su grupo hacía la evaluación o iba seleccionando en base a los distintos criterios que ya habíamos visto y enviaban su respuesta a aquel subgrupo que no le había tocado la parte de la presentación oral sino que le había tocado hacer la auto evaluación de su grupo por otro lado a ese mismo subgrupo le tocaba después evaluar a otro grupo de estudiantes compañeros entonces en ese momento con el mismo link elegían al grupo que a ellos les tocaba co-evaluar de nuevo volvían a cada uno de los criterios de evaluación fíjense que nosotros en este caso utilizamos tres niveles que eran experto óptimo e insuficiente y por medio de un clic ellos van haciendo la puntuación o la evaluación y por último en el caso de los docentes nosotros también accedíamos por el mismo link en ese caso como docentes nosotros debemos utilizar nuestro correo ¿sí? porque ahora vamos a ver más adelante somos los docentes que estamos como evaluando el proceso entonces de nuevo se es todo la puntuación en ese caso de ese grupo por lo general siempre se recomienda enviarte una copia para resguardo y en el caso de en este que era la presentación oral siempre hacíamos un comentario respecto de cómo fue la presentación de los si hay que hacer algún comentario de contenidos hay que hacer comentarios del uso del material audiovisual y demás cada uno de estos estos formularios entonces son enviados y son recepcionados en la la plataforma de Excel para no asustarlos demasiado pero sí para que entiendan un poco cómo es el procesamiento en la rúbrica en el complemento a Excel descargado en la planilla de Excel por lo general de origen te genera cuatro niveles que es experto excelente óptimo insuficiente ¿sí? que son estas columnas nosotros eliminamos uno porque no sabíamos cómo nos iba a resultar el uso de la rúbrica y algunos leyendo un poco también decían que a veces con cuatro cuatro niveles los dos del medio pasan a ser casi lo mismo en las filas los que están son los distintos criterios de evaluación que obviamente cada cátedra o cada trabajo implicaría distintos criterios de evaluación en este caso es la rúbrica para la presentación oral y como ven en la última columna cada uno de estos criterios de evaluación tiene un peso ponderado distinto que esto lo ponemos nosotros ¿sí? cada uno pone el peso que considera en cada uno de esos criterios de evaluación entonces los chicos ya desde el primer momento saben que lo que era documentación y recursos tenía un peso de un 30% y después los otros eran entre un 20 y un 15 del total esa es la primer solapa en la segunda solapa como van a ver ahora se deben cargar todos los grupos y todos los mails de todos los estudiantes que intervienen en el trabajo práctico en la tercera solapa se incorporan los docentes que forman parte del trabajo práctico y después como se ve ahí abajo en la medida que van apareciendo o vamos haciendo los distintos trabajos prácticos se va generando una planilla Excel para cada uno de los TPE en esa columna que estoy marcando acá lo que ven entonces son las puntuaciones de la co-evaluación las puntuaciones de la auto-evaluación y como en este caso siempre fuimos tres docentes los tres docentes o las puntuaciones de los tres docentes para los 12 grupos y para los distintos criterios de evaluación que nosotros utilizamos es un montón de numeritos pero esto lo hace lo hace solo estos valores se van incorporando en la medida que uno va enviando cada uno de los formularios en estas últimas tres columnas están las distintas notas que te da esta herramienta por lo general nosotros utilizamos la nota global que como ven acá tenemos la posibilidad de que el profesor o sea la nota global sea 100% la realizada por el profesor o incluso pueden tener un cierto peso ponderado la auto-evaluación y la co-evaluación y entonces no lo hicimos nosotros de movida porque de nuevo no sabíamos cómo nos íbamos o cómo se iban a desenvolver los chicos con este tipo de rúbrica pero siempre nosotros en este caso utilizamos la nota global siendo la puntuación del 100% de los profesores y después además te da la posibilidad este complemento de poner comentarios como los dieron tanto los comentarios del profesor como de los alumnos y cuando hay co-evaluación entre pares cuando se hace la evaluación de pares y lo que nos sorprendió es que realmente hubo comentarios muy muy buenos tanto de ellos como auto-evaluación críticas en que se habían equivocado y en que no e inclusive cuando co-evaluaban a sus compañeros sobre todo copiando o queriendo copiar cosas que les habían parecido muy buenas de otros grupos ¿cómo recibe el estudiante la nota esta? ellos reciben un email o sea en el formato este cuando vos ya procesaste toda esa rúbrica en realidad que se procesa sola vos después podés enviar por email la nota global con los puntajes de cada una de las rúbricas y los comentarios en este caso les puse les pusimos un ejemplo que es el trabajo práctico del grupo 8 y esta es la rúbrica de lo que es la escritura el trabajo práctico escrito entonces acá lo que ven los chicos son los distintos la distinta puntuación que recibieron por parte del docente porque el TP escrito solamente recibía en puntuación del docente cuál fue su nota global la nota de aprobación era el 6 y los comentarios acá en los comentarios por lo general tratábamos de hacer comentarios de contenido que de todas maneras eso básicamente ya habíamos hecho el feedback en la presentación oral muchos de los comentarios de contenido o errores conceptuales ya habían sido explicados y hablados y discutidos con todos los grupos durante la presentación oral pero sin embargo en la parte escrita se les hacía todos los comentarios de contenido y de instructivo es decir si estaban por fuera de lo que se solicitaba como instructivo de la presentación escrita entonces por acá hay por ejemplo un error de el tipo de virus de augec y bueno ahí es cuando se hace el comentario para que ellos después tuvieran la devolución y ver en lo que se equivocaron espero que se vaya entendiendo porque no los estoy viendo bien como les comentaba es el segundo año que con WADA y con Lau estamos a cargo de la asignatura entonces por un lado hicimos una encuesta que les llamamos una encuesta de satisfacción un poco para saber en dónde estábamos parados y a dónde queríamos ir y cómo estábamos yendo básicamente y aprovechamos e incorporamos preguntas sobre las rúbricas y después el resto de las preguntas era sobre la cátedra sobre el desenvolvimiento de los distintos docentes tanto los que actuamos como participantes como invitados internos e invitados externos que les había parecido el tema de los trabajos prácticos del parcial y después les habíamos dejado una parte abierta de comentarios para que básicamente y con criterio y con respeto dijeran todas las cosas que les parecía bien que les parecía mal o que podían solicitar o sugerir cambiar para futuras para años futuros ¿sí? con respecto a estas y centrándonos en el motivo de la charla digamos hubo tres preguntas referidas a la rúbrica por un lado si consideraban que las rúbricas de la evaluación le permitieron una evaluación más objetiva cuando los docentes la utilizaron para evaluar su trabajo esto es lo que yo decía que queríamos intentar que hubiese más transparencia y más objetividad al momento de la evaluación se registraron 116 respuestas de los 144 estudiantes que participaron de las actividades dijeron el 80% que sí que lo consideraron que fue más objetiva con respecto a cuando la rúbrica era utilizada para el momento de la auto evaluación es decir si consideraban que las rúbricas le permitieron una evaluación más objetiva cuando la utilizaban para auto evaluarse acuérdense que ellos disponían siempre con antelación de los distintos criterios de evaluación o sea que podía ser un checklist para ellos por ejemplo lo que era el trabajo tanto escrito como oral de las cosas que ellos sabían que iban a ser evaluados y del peso ponderado que cada uno de esos criterios iban a tener entonces para ellos era un checklist que les servía para el momento previo a la entrega el 71% dijo que sí que lo consideraron que les permitió una evaluación más objetiva el 26% que no y esos 3 o 4 puntitos que hay ahí en realidad están dentro del no o sea que ese 25% capaz que se nos va un 27% un 28% por último la pregunta de lo que era el uso de la rúbrica si les permitieron una evaluación más objetiva cuando la utilizaron para evaluar a otro estudiante acá fue donde hubo más dispar el porcentaje siempre de nuevo sobre 116 respuestas el 65% dijo que sí el 31% dijo que no otro dijo que dependiendo del trabajo escrito y otro que ni mejoraron ni empeoraron y este hago la traducción acá también veíamos que la parte de escritura es un poco compleja este estudiante no sé quién fue lo que dice es que no siempre porque si hay asperezas entre los alumnos que justo sean los que se evalúan no suelen ser objetivos este comentario básicamente nosotros no lo tuvimos en cuenta porque al momento de nosotros evaluar tanto el porcentaje se acuerdan de la nota global el que estaba formado por el docente como en la auto evaluación y la co evaluación realmente lo que veíamos es que tanto para auto evaluarse como para evaluar a los pares realmente eran muy criteriosos y estaban siempre muy parecido al porcentaje de nota que nosotros les dábamos entonces no es que hubo ni notas muy altas o mucho más alta que la del docente ni más bajas realmente creo que le usaron o le hicieron a conciencia y en esto de los comentarios que les decía que les permitimos hacer con total libertad hay unos hubo varios en donde como van a ver acá bueno este en realidad hizo un comentario del Cajut que después si tengo tiempo lo explicamos primero empiezo con el de abajo lo que decían era que la modificación que haría es en cuanto a los trabajos prácticos que haya una instancia individual porque si no dependemos mucho del grupo y hay compañeros que no participan una vez este comentario es el más suavecito que pusimos pero la realidad es que fue bastante común esto de que los chicos no les gusta que les generemos los grupos de manera aleatoria siempre intentan o quieren formar sus grupos por afinidad la idea nuestra era precisamente que ellos intenten o trabajar en equipo aprendan a trabajar en equipo limando sus asperezas como decía él pero bueno básicamente eso es el comentario negativo no tanto en el uso de la rúbrica sino más bien en el tema de la formación de los grupos hubo incluso de los 12 grupos solo dos grupos que se fueron al recuperatorio de trabajos prácticos en donde principalmente la falencia que notamos es en los trabajos escritos la parte de oralidad la parte del uso de herramientas Canva o PowerPoint la interacción por medio de las preguntas y las respuestas con los docentes o sea la parte de oralidad me parece que estaba muy bien pero la falencia mayor era en la presentación de los trabajos escritos es más el primer trabajo práctico se lo tuvimos que dar por aprobado porque en esa primera instancia en realidad no siguieron nada de instructivo para la presentación escrita con lo cual nos dimos cuenta que había sido un error nuestro creímos que estaban un montón de cosas por sabidas y ahí nos dimos cuenta que todo lo que es la estructura de un marco teórico todavía no lo tienen muy afianzado y lo que es la parte de citación fue caótico con lo cual tuvimos que hacer una instancia antes del segundo trabajo práctico explicarles por medio de un ejemplo de una tesina porque la idea nuestra es hacer un pequeño repasito para que cuando lleguen a la instancia de tesina que estén un poquito más afilados sobre todo con la parte de escritura no somos innovadores en lo más mínimo el trabajo práctico integrador que hace más de 30 años que está tiene ese objetivo pero hace dos años que no se está haciendo entonces digamos nuestro aporte desde la virtualidad fue intentar colaborar con la parte de escritura el otro que nos pareció bastante gracioso el comentario y lo queríamos también compartir era lo que dice que es más que un comentario es un agradecimiento fue una de las materias más lindas de este año de tercero y la manera en que la dieron los que nos queremos agrandar pero bueno aprovechamos no hay nada para criticarles constructivamente todo lo contrario y también lo que acá dice que creo que también se veo y seguramente con la presentación de Pablo después que esta se va a notar mucho más es que sin olvidarnos que esta pandemia y la virtualidad no fue nada fácil de manejar para ambos lados al principio del cuatrimestre la expresión de esta persona que escribe dijo que éramos muy jodidos y que lo íbamos a matar pero que bueno de alguna manera fue cambia su comentario de que éramos muy jodidos y los íbamos a matar a que fue muy duro pero que valió la pena la exigencia así que bueno creo que dentro de de los de los errores que tuvimos que tuvimos varios y que nos fuimos dando cuenta en la medida que avanzaban los los TP nos dimos cuenta que nos habían quedado muy grandes los criterios de evaluación eran muy amplios entonces a veces no podíamos discernir entre el óptimo y el insuficiente pero son cosas que a mejorar son cosas para pedir ayuda a las chicas de educación que obviamente tienen muchos los conceptos más claros que nosotros de cómo son estas estas capacidades que hay que evaluar o cómo evaluarlas pero bueno como una primera instancia me parece que el uso de la rúbrica es una herramienta excelente que te da una muy buena una transparencia como decíamos hoy en el proceso de evaluación esto era la idea con respecto a lo que era el uso de la rúbrica seguramente espero que varios quieran usarlas porque es una herramienta muy buena no sé acá si no los veo si alguien de las chicas me quiere decir si hay tiempo o si tienen ganas si la comisión de bocha me permite hago este pequeño comentario de Cajut si no hasta acá estaría dale Belén dale gracias a la comisión de bochas otra otra cosita que hicimos otra otra experiencia que les queremos compartir que estuvo realmente súper divertida e interesante y que los los chicos se motivaron y les gustó bastante fue la utilizamos esta herramienta que es el Cajut seguramente algunos lo conocen otros no creo que ya la mayoría las hemos visto en otros cursos de docencia de capacitación en docencia en este caso nosotros cuando terminamos todas las unidades teóricas lo que hicimos fue una clase de repaso para el parcial barra consulta pero por medio de este juego para que fuera más dinámico más relajado y demás y porque además habíamos conseguido por medio de amigos que trabajan en laboratorios privados que nos aportaran varios premios entonces los chicos ya estaban sabiendo que en esta en esta instancia con esta actividad aquellos que resultaran ganadores iban a tener iban a ser beneficiados con algunos regalos de empresas que fueron mochilas audífonos audífonos auriculares inalámbricos mamelucos portabotas bueno botellitas de estas térmicas o una variedad bastante grande de regalos y básicamente lo que hicimos fue armar este cajut son 47 preguntas porque ellos les servía como repaso preparcial porque nosotros en los parciales que utilizamos la herramienta de cuestionario del aula virtual siempre el examen lo estábamos haciendo de esta manera utilizando lesiones o fotos con lesiones macroscópicas fotos con lesiones sistológicas y después las preguntas funcionales de los distintos aparatos y sistemas entonces más o menos ellos ya iban a ver cómo era la modalidad parcial y además digamos era relativamente divertido pero lo bueno que tiene esta herramienta si no la conocen no sé saqué un poco de información porque no quería que se demorara mucho pero los chicos se tienen que descargar esta herramienta al celular cuando entras en el juego vos les pasas un pin y ellos van viendo en su pantalla la pregunta si esta pregunta como está acá la van viendo y ellos tienen en su celular las 4 4 posibles respuestas por medio de colores y de símbolos y ellos entonces en el celular van apretando el símbolo del color de la respuesta que consideran correcta cada vez que que íbamos avanzando en una respuesta te va dando el porcentaje de de estudiantes que responden bien que responden mal entonces en esa instancia era cuando íbamos ellos abrían micrófono y preguntaban en lo que se habían equivocado o si tenían el concepto erróneo o si querían hacer algún comentario de la pregunta o les había quedado algo inconcluso entonces por eso les dije que era un repaso preparcial barra clase de consulta y después es una herramienta muy buena para el docente porque te permite ver en este caso que fueron estas 47 preguntas te permite ver el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas que hubo entonces de esta manera vos ves tanto como les decía preguntas macroscópicas histológicas y de funcionalidad de todos los órganos y sistemas que nosotros vemos en la asignatura y entonces el porcentaje de correcto e incorrecto de cada uno o de la totalidad de los grupos de los estudiantes que participaron además te da también un ranking de las preguntas que fueron o que se consideraron más difíciles es decir el mayor porcentaje de estudiantes que las respondieron mal entonces esto te da la chance después de reforzar sobre estos temas y a futuro lo que nosotros vimos en base un poco a los comentarios que hicieron los chicos porque también aprovechamos la oportunidad y en esta encuesta de satisfacción hicimos algunas preguntas en este caso la herramienta te da un podio de tres personas que fueron estos tres estudiantes que ganaron o sea el primero y segundo y tercer puesto pero como les comenté ya habíamos recibido una gran cantidad de regalos por parte de las empresas en realidad fueron ocho los estudiantes que fueron premiados tuvimos un día que nos encontramos en la universidad donde ellos recibieron cada uno de los regalos entonces acá están los ocho estudiantes estas son las distintas empresas que colaboraron hubo también muchos de los regalos fueron libros libros de necropsia digamos temática de la asignatura de circovirus y demás y después bueno cosas como les comenté el tema de las mochilas auriculares mamelucos portavotas y demás y acá está Guada aunque parezcan un estudiante y Laureano ellos son los otros dos docentes con respecto al resultado de la encuesta y ya voy terminando le preguntamos esto era una actividad que no era obligatoria como cualquier clase de consulta o de repaso preparcial no es obligatorio solamente participaron 116 estudiantes o sea de las 116 perdón respuestas recibidas el 70% de los estudiantes participó y el 30% no y con cuando les preguntamos si su respuesta era afirmativa es decir se habían jugado si la habían considerado a la herramienta una instancia de aprendizaje y en el caso del 86% en este caso de 89 respuestas nada más ¿sí? dijeron que sí había sido de utilidad y por último bueno esto también algún comentario que ellos hicieron respecto a estos comentarios abiertos que les permitimos era utilizar de forma más seguida la aplicación este fue un poco bueno y nos dijo sin necesidad de los premios ya que les resultó innovador y le permite aprender y conocer diferentes métodos para practicar los conocimientos esta persona no conocía la aplicación esta e inclusive le pareció excelente para crear sus propios juegos y seguir practicando y esta otra de acá abajo me encantó la predisposición del profesorado siempre encontrando algo nuevo y más didáctico como por ejemplo el CAHUT le pareció una herramienta excelente para repasar y afianzar la relación con los profesores realmente fue un momento muy divertido porque ellos en cada respuesta vos vas viendo cómo van subiendo o bajando en el ranking los distintos estudiantes así que se iban generando algunos comentarios en el chat y bueno y esto es lo último que decía que durante los últimos dos años todo se sentía más alejado e inhumano esta es la manera que ellos ven esto de la virtualidad y bueno y mediante la metodología que se llevó a cabo durante la cursada fue posible mejorar ese aspecto de la virtualidad así que esta persona o este comentario era de agradecimiento bueno no tenemos más para compartir de las dos experiencias que hicimos durante la asignatura así que ahí están Laureano y Guada obviamente por medio de la virtualidad hicimos la potito ayer cuando repasamos un poco la charla y lo que les queríamos compartir así que bueno espero voy a dejar de compartir bueno Belén muchas gracias muy interesante todo lo planteado hacemos extensivo también el agradecimiento a Guadalupe y a Laureano y bueno finalmente Pablo Sanzano presentará su trabajo denominado ¿sabés qué día es hoy? bueno muchísimas gracias espero que se ha armado mucha expectativa con respecto a la presentación que voy a hacer espero estar a la altura lo primero es agradecer la invitación lo segundo es felicitar a los que me precedieron a las tres compañeras de trabajo que hicieron trabajos increíbles y en los tres trabajos lo que se nota es trabajo en equipo la necesidad de un trabajo en equipo y del compromiso que tienen nuestros docentes con la docencia con la facultad y con sus compañeros de trabajo y con los estudiantes es 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 fantástico muy bien vamos a ver si me sale voy a hacer una pregunta que no se hizo en todo el día es ¿se ve bien? sí perfecto perfecto soy original para las preguntas la idea es hablar un poco de lo que nos pasó en definitiva en este casi dos años de de ausencia les cuento que yo estoy en el campus feliz de poder estar en mi sitio de trabajo estoy en el aula de trabajos prácticos desde hace tres semanas que estoy viviendo y me encuentro realmente muy muy a gusto de poder estar nuevamente compartiendo espacios pasillos con mi gente querida la idea es hablar un poco de ¿sabés qué día soy? y de dónde nace como una primera parte de esta pequeña charla lo mío va a ser corto en serio y después hablar de una experiencia de valor que fue para lo que me invitaron hablar de una experiencia de valor ¿sabés qué día soy? nace de una necesidad ¿sí? de una necesidad de plantear una presencia en tiempo real ¿sí? una referencia del presente ¿sabés qué día es hoy? ¿sí? yo necesitaba saber qué día es hoy ¿sí? yo me había perdido en la maraña de todas las actividades virtuales y necesitaba un anclaje ¿sí? entonces yo necesitaba saber qué día era hoy porque necesitaba saber cuántos días me quedaban para dar clase en qué momento de la cursada estaba pararme pararme en el presente de esta cursada pararme en el presente de mis estudiantes y de mis compañeros de trabajo por eso un poco lo hacía ¿cuál era la otra razón por la cual planteé esta serie de mails a mis compañeros de la facultad pensamientos en voz alta ¿sí? que hacían referencia también a lo que estaba viviendo ¿sí? a lo que me pasaba interiormente yo estaba cansado yo estaba cansado ¿sí? yo quería compartirlo conmigo ¿sí? mirá Pablo estás cansado ¿sí? necesitas un empujón ¿sí? y no tenía a mis compañeros habituales porque no venía al campus ¿sí? y la virtualidad poco ayudó a sacarme de ese cansancio así que necesitaba escribirlo y leérmelo para entender qué me estaba pasando y además comunicarme con vos ¿sí? vos que me estás viendo ¿sí? Belén que se está riendo que hace muercas con la boca que ahora es así comunicarme con ustedes ¿sí? para mí era fundamental porque me parece que a todos nos pasaba lo mismo ¿sí? todos teníamos una necesidad de comunicarnos ¿sí? y a raíz de eso nacieron los ¿sabés qué día soy? ¿sí? y totalmente arbitrario totalmente arbitrario porque esto lo armé yo me salieron estas palabras y en ese en ese orden jerárquico si se quiere donde la mi casa se convirtió en el aula mi casa se convirtió en mi oficina iba peregrinando por los diferentes cuartos del comedor a mi habitación a la habitación de mi hijo de acuerdo a si él estaba o no en casa iba peregrinando tomando posesión de ciertos espacios que me eran permitidos para poder trabajar y comunicarme con mis estudiantes usé el patio también usé el patio también en época cuando no hacía tanto frío y otras palabras otras cosas que fueron surgiendo durante esos sabés que día soy fueron la desazón que generaban las cámaras apagadas y la desazón que generaba el no poder ver como dijo Belén recién ella estaba haciendo una presentación muy dinámica muy divertida y no lo veía no veía nuestras caras de sonrisas o de aprobación porque estaba toda su pantalla tapada por la presentación y esas cámaras apagadas que uno no sabía qué significaba la M de María del Sole o un perrito o un gatito o un caballo o un paisaje uno estaba solo frente a un punto que se iluminaba en el borde de la notebook eran por esas razones que también nacieron el sabés que día soy hubo que armarse de mucha paciencia hubo que entender era una oportunidad de aprendizaje hubo que entender que fue una oportunidad de aprendizaje a las cachetadas de golpe de repente sin previa de un día de un día para otro tuvimos que aprender a usar la virtualidad usar la Moodle a mí con mucho miedo y eso que yo no le tengo miedo a la computadora pero me dio mucho miedo de no poder comunicarme con mis estudiantes así que cometí muchísimos errores en ese afán de aprender a usar la virtualidad al principio grababa mis clases aburridísimas aburridísimas opias opiáceas y empezaba con hola chicos de cuarto ¿cómo están? espero que estén todos muy bien el teórico de hoy es y así seguía una cosa monocorde aburrida hoy los veo y me largo a llorar ¿sí? pero bueno hubo que aprender un montón de cosas ¿sí? y en esas experiencias casarse sin la vida evidentemente es peligroso sí, claro que sí Robert estoy totalmente de acuerdo con vos Robert y en esas experiencias de saber qué día es hoy y tratar de de darme ánimo y compartir esa falta de ánimo que tenía con ustedes para que ustedes me dieran ánimo a mí porque muchos de ustedes me respondieron esos mails ¿sí? me decían que bueno que estaban gracias generó un espacio de 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 una serie de experiencias de valor que ahora les voy a les voy a comentar y cuando me dijeron contate una experiencia de valor yo en primer lugar dije ¿de qué voy a hablar? ¿de qué hablo yo cuando tengo que hablar de una experiencia de valor? ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia de valor? así que les propongo un repaso por mis experiencias de valor en estos dos años y medio una primera experiencia tiene que ver con la actividad que hice en la orientación producción y tícola donde inventamos con Fabián Grossman historias de ex alumnos invitamos a ex alumnos a que contaran su historia de lo que hicieron de lo que estaban haciendo y cómo fue el salto de el aula a la residencia a la tecina ese salto casi al vacío y así fue como invitamos a Juan José Rosso el plus rosso hoy investigador del CONICET así fue como invitamos a Marcos Prioto recientemente recibido un incansable viajero interesado por la biología y la medicina de animales exóticos para mí los reptiles los anfibios así fue como invitamos a Laura Coleman una agresada que se dedicó a la etología y que nos contó y les contó a los alumnos su experiencia con cetáceos cómo se engancha su vida con la etología y el comportamiento de los cetáceos así fue como invitamos a Micaela Miconi que todavía está en trámite de recibir su título para que nos cuente cómo hace una alumna que le interesan las tortugas para conseguir un espacio en una reserva que recupera tortugas y cómo se convierte ella en una especialista en necropsia de tortugas y así fue como invitamos a Leonardo Bochetti que terminó hace 11 años de cursar y todavía sigue siendo alumno porque nunca se va a recibir porque se dedicó a otra cosa se dedicó a la actividad privada es una acuarista de primer nivel y maneja los acuarios con una calidad y un conocimiento increíbles pero hay muchas más historias y experiencias de valor las chicas las mostraron al principio con el video muchas de las imágenes fueron conseguidas por ustedes porque ustedes las compartieron porque ustedes participaron de esa colección de más de 200 selfies donde se mostraron sonrientes donde se mostraron con pulgares arriba donde se mostraron con su familia donde se mostraron con sus amigos donde se mostraron con un mate donde se mostraron preparando un teórico con la pantalla de la notebook en alguna presentación de algún teórico y todo eso son también experiencias de valor logradas a partir de dos años con esa necesidad de conectarse aunque sea en la virtualidad y conectarse a través de una sonrisa con todos nosotros y de esas más de 200 imágenes quedé con 3 si me sale ya va a salir no me apure me quedé con 3 imágenes como ejemplo no más Roberto tendiendo la mano cebándote un mate si no lo está tomando él te lo está compartiendo Roberto quería compartirme ese mate a través de esa selfie que se sacó y que la compartió conmigo y con todos ustedes Fernando Ballesteros con su hijo Lionel que nació el año pasado en plena pandemia o Micaela Corti alumna de la licenciatura en tecnología de alimentos con Benjamín Benjamín nació cuando ya estaba en primer año y hoy Benjamín con sus 4 años y medios acompaña a su mamá en la realización de la tesis todas estas son experiencias de valor también y experiencias de valor también son las que vivimos esta mañana cuando un grupo de 10 compañeros de trabajo ahora ya jubilados recibieron un reconocimiento de nuestra facultad cada una con su experiencia cada uno con su compromiso pero todos fueron y serán para nosotros experiencias de valor y experiencias de valor también son las que me tocaron vivir este año Camila se ríe porque fue partícipe de ella cuando con estudiantes de cuarto año de veterinaria y una estudiante de tercer año de la licenciatura nos tocó recorrer La Prida en este primer ejemplo Juárez la ciudad de Benito Juárez Gardey en Expo Educativas o como quieran llamarlo donde hacíamos promoción de carreras y las chicas tendrían que haberlas visto con qué soltura con qué aplomo con qué profesionalidad hablaban de su facultad a mí me llenó de orgullo realmente haber podido acompañarla yo ni bocadillo pude meter ellas solas promocionaban las dos carreras recibiendo a chicos o como en el caso acá en la primera foto Florencia con un micrófono en mano hablándole a chicos de secundarios sobre los beneficios de estudiar en la universidad esas también son experiencias de valor finalmente una foto todavía no sacada como experiencia de valor la de Micaela Zapata Micaela Zapata es estudiante de sexto año de la escuela número 17 de la Movediza que por esas cosas de la vida por contacto de contactos de contactos se puso en contacto conmigo porque ella quería estudiar veterinaria y no sabía cómo se hacía ni dónde inscribirse ni qué materia sabía ni de qué trataba un poco la carrera yo charlé con Micaela y la semana pasada me manda un whatsapp diciendo Pablo me inscribí digo inmediatamente le digo felicitaciones Mica nos vemos el año que viene y ella me pone gracias estoy muy contenta esa pequeña historia también es una historia y una experiencia de valor y como dije alguna vez o como escribí alguna vez a mí me gusta mucho el cine y hay frases del cine que van a quedar para toda la historia y creo que la que voy a poner ahora en pantalla es una de las mejores frases del cine nacional por lo menos que tiene que ver con la película caballos salvajes en el papel de Héctor Alterio cuando dice claramente la puta que vale la pena estar vivo muchísimas gracias por la atención muchas gracias Pablo se me puso la piel de gallina estas experiencias de valor que justamente es la vida misma que nos atraviesa desde lo académico que en este momento estamos compartiendo con los estudiantes y que por suerte muchos podemos trabajar y poder acompañarlos en este aspecto también y que bueno que valoraste estas experiencias así que muy lindo escucharte como siempre bueno ahora vamos a dar el lugar a las a las preguntas y al intercambio primero vamos a ir retomando con con Elio Ale y Ana las preguntas que se fueron haciendo en el chat como para darle prioridad a las preguntas que se hicieron y si alguna va surgiendo a la medida que se va charlando levantando la mano podemos ir respetando ese orden también perfecto gracias Aldana y gracias a todos por las presentaciones súper interesantes enriquecedoras realmente felicitaciones algunas de las preguntas que fuimos relevando a través del chat para Aldana de Mauricio Díaz pregunta ¿cómo se evalúa o selecciona si es que se realiza al profesional que acepta a un alumno para realizar prácticas en el caso de alumnos de veterinaria? Mauricio bueno para lo que fue pandemia como les decía los chicos tuvieron que buscar en sus propias localidades los veterinarios y veterinarias a quien entrevistar algunos los ayudaron los padres o sea por lo que ponen en los informes el papá les hace el contacto o tenían algún tío algún pariente algún veterinario el veterinario de su propia mascota antes de la pandemia ya se encontraba conformado un grupo de veterinarios y veterinarias que fue gestionado por Antonio y por Gulli creo entiendo así que ellos podrían profundizar más en la explicación de cómo se conforma ese grupo en mi caso junto a Miguel Pena en ese momento hacíamos la articulación entre cada estudiante con cada profesional pero no habíamos conformado el staff si querés Aldana te puedo aportar algo más por favor si los primeros grupos tanto de práctica urbana como rural lo que inicialmente buscamos en su constitución es que estuvieran habilitados para el ejercicio profesional que tuvieran matrícula activa que no tuvieran conflicto con el colegio veterinario de la provincia de Buenos Aires ni sanciones de tipo ético pedimos para su formación información al colegio el colegio nos remitió toda la información que precisábamos y aquellos que tenían problemas de este tipo no fueron inicialmente tenidos en cuenta para la conformación de los grupos ese fue un parámetro el otro parámetro fue las actividades de capacitación que hubieran realizado les pedimos un pequeño CV de antecedentes para que nos enviaran donde privilegiamos la capacitación preferentemente en universidades nacionales y fundamentalmente en nuestra universidad es así que muchos de los tutores de prácticas urbanas sobre todo incorporados habían cursado la diplomatura en nuestra facultad de clínica de pequeños como tal era un antecedente propicio como para que pudieran llevar a cabo la tarea en general no hemos tenido ningún tipo de referencia anómala en cuanto al desarrollo de las mismas así que queremos que los profesionales seleccionados estaban en condiciones de llevar a cabo la función que tuvieron no sé si Mauricio con eso que estás por ahí todavía sí, acá estoy ok sí, no, está bien no, no preguntaba porque a veces te encontrás con por ahí tiene buenos antecedentes pero por actividad laboral no tiene tiempo suficiente para prestar la atención al alumno cuando va a hacer las prácticas pero no por cuestionar al profesional si a veces la vorágine del día de trabajo hace que el alumno esté mirando y no pueda interactuar nada más pero gracias ok en ese en relación a eso Mauricio nosotros este año hicimos una encuesta a los chicos y las chicas que hicieron las prácticas y la gran mayoría la gran gran mayoría de los profesionales le prestaron atención y desarrollaron en profundidad las respuestas a la entrevista ¿no? y muy poquitos que no tuvieron esa esa ventaja de encontrarse con un profesional con disponibilidad de tiempo recurrieron a otro o sea no todos pero algunos dijeron bueno entonces voy a otro y fueron a otro hicieron eso fue la verdad que que genial porque realmente estaban interesados en tener ese encuentro con el profesional así que eso nos pareció muy bueno muy bien muchas gracias pasamos a la siguiente pregunta también para Aldana creo que Aldana se lo pudiste contestar por el chat la reiteramos por cualquier cosa ¿cuántos docentes participaron? ¿cuántos lo hicieron activamente? ¿y cuántos desearon no participar? no sé si querés referir algo más o ya está respondida simplemente decir que bueno el grupo es grande el grupo de histología el grupo de estudiantes también es muy grande y acá hay como un destraz de escena que es necesario que por ahí en la presentación no lo mencioné que es el acompañamiento y la contención de un grupo muy grande de estudiantes que se está yendo a visitar un profesional y que a veces necesitan el apoyo docente en una hora o en un momento que no es el esperado porque en ese momento están en frente al profesional o por entrar a la veterinaria entonces el grupo el equipo docente estuvo conteniendo toda esa situación que es muy importante no solamente prepararlos y el debate final sino también el saber que tenés un grupo enorme tratándose una actividad solo digamos no es como lo que estamos acostumbrados que vamos siempre el docente con los chicos y las chicas a los prácticos esta vez es necesario tener en cuenta eso y responder rápidamente mail, mensajes los delegados y delegadas fundamentales fueron creo que eso lo vimos todos el rol de los delegados y delegadas fue fundamental para que funcione tanto este tipo de prácticas como creo que toda la la carrera y las cursadas gracias Aldana ahora para María José y equipo Mauricio Díaz pregunta ¿quedó o realizaron algún registro o encuesta de la impresión de esta actividad por parte de los alumnos? No encuestas no realizamos Mauricio tenemos hechas de otros años encuestas de las distintas PH pero que quedaron truncas cuando pasamos a esta modalidad de estas experiencias no lo único que tenemos recabados algunos comentarios a través de la Secretaría Académica de la aceptación o no de la práctica pero no no tenemos encuestas después registros todas las historias clínicas de todo lo que trabajamos de cada paciente registros de esos tenemos registros fotográficos bueno esas historias clínicas digitales y las empresas ¿no? esa es nuestra nuestra forma de expresar o de demostrar lo que hicimos pero no tenemos el retorno de los alumnos muchas gracias María José hay otra pregunta más y la última de Roberto Rubio que dice ¿cómo consideran que se profundizó el conocimiento entre pares no pertenecientes al grupo? eso le decía Belén porque me parece que no es a mí ¿no Roberto? sí, esa es para Belén ah perdón perdón sí, sí es para Belén perdón entonces Belén ¿querés que repítsela repítsela porque no la escuchó estaba en Bavia recién y no la escuché vamos nuevamente ¿cómo consideran que se profundizó el conocimiento entre pares no pertenecientes al grupo? ¿cómo se profundizó? sí no sé si es que se profundizó lo que notamos básicamente o lo que expresaron los chicos básicamente hubo comentarios como ese que les puse en la encuesta de que ellos consideraban fue un solo comentario que consideraban que por ahí podía llegar a ser contraproducente cuando eran co-evaluados por compañeros si había alguna respidez entre ellos es uno solo yo lo que más valor creo que le dimos a las rúbricas fue sobre todo el tema de la auto-evaluación porque era después si querés ampliar Robert pero era la posibilidad de ir viendo cómo cada uno de sus grupos iban mejorando en ese proceso de aprendizaje mejorando en la manera en que entregaban sus TDP escritos y sobre todo mejorando en lo que era la oralidad eso como auto-evaluación como co-evaluación solamente recordar que ellos eran co-evaluados en la parte de oralidad no en la parte de escritura por lo general comentarios productivos buenos eran que ellos sobre todo copiaban presentaciones de Canva o presentaciones de PPT que les gustaba la forma en que sus compañeros exponían los contenidos teóricos sobre todo el uso de imágenes de videos sobre todo eso valoraban mucho y copiaban a trabajos prácticos subsiguientes ese tipo de actividad en cuanto a la presentación de la oralidad no sé Robert si era más o menos eso lo que vos o me fui por la tangente no sé no, no la respuesta está perfecta en función del texto como figura en realidad mi pregunta es mi pregunta quiere ir un poco más allá o sea muchas veces en los cursos nosotros nos dedicamos en definitiva a tratar de ejercitar actividades que no son estrictamente disciplinares o sea yo me imagino que fisiopatología o patología 2 en definitiva debería tener una actividad que profundizara los conocimientos de patología 2 y cuando escucho la actividad que realizaron que es excelente y muy digamos y que me encantaría repetirla o ejercitarla lo que veo es que en definitiva se evalúa se ejercita actividades como son la escritura como son la oralidad como son la presentación de un powerpoint que está bueno que lo sepan pero no sé si pertenecen a patología y por otro lado si ese conocimiento del área específica del práctico que presenta un grupo luego es aprovechado realmente por otros grupos por otros estudiantes o termina en esos 12 estudiantes o 6 o 3 que son los que fueron elegidos para hacer las cosas ese es un poco el complejo de la pregunta ahí te entendí Robert si mira la parte digamos la parte de los contenidos teóricos obviamente eran evaluados porque ellos recibían un caso clínico en donde obviamente el caso clínico era abierto con lo cual tenían que leer muchísimo en base a los signos clínicos que le dábamos y un poquito muy poquito de información ellos tenían que ir a las clases teóricas a los libros a paper y demás tenían que ir a tratar de determinar o arribar a ese caso clínico a ese diagnóstico más allá de que se equivocaran o no en el resultado final del diagnóstico ellos tenían que hacer el ejercicio de la resolución del caso clínico con lo cual ahí los contenidos teóricos o temáticos de patología 2 estaban considerados obviamente las preguntas que había después en lo que eran el parcial recuperatorio y demás muchas de las preguntas surgían después de estos trabajos prácticos con lo cual era interesante y era necesario que todos los demás grupos o los demás estudiantes de los otros grupos estuvieran atentos porque de ahí surgían un montón de preguntas para la parte de evaluación de la teoría o del contenido teórico con lo cual yo creo que sí que no es que solamente quedaban esos 12 que tenían que armar o presentar o defender el caso clínico sino que era insumo para que después los otros 130 estudiantes hayan prestado atención hayan co-evaluado a ese grupo y hayan adquirido al menos el conocimiento entonces por eso creo que sí Robert creo que fue utilizada la parte teórica o sea le dimos importancia a estas capacidades por ahí las chicas de educación van a saber o van a utilizar mejores palabras que yo a estas capacidades no sé si son cognitivas o alguna cuestión de estas para la parte de escritura y oralidad que me parece que es interesante y sobre todo creo que todos los que estamos hoy acá formamos parte o hemos dirigido tesis tesinas o evaluado tesinas y muchas veces te llegan escritas bastante mal o con mucha falencia entonces la idea era aportar un poquito más este tipo de actividades que como decía no somos innovadores en lo más mínimo porque el TPI hace 30 años que se está haciendo y porque hay un montón de asignaturas previas y posteriores a nosotros que de alguna u otra manera no por ahí como caso clínico sino en otro tipo de informe lo practican pero me parece que la parte de oralidad y la parte de escritura es algo que estaba bueno o me parecía que era un algo más allá de lo teórico de lo temático que obviamente todas las asignaturas evaluamos y abarcamos muchas gracias Belén y bueno creo que no tenemos más preguntas no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más sino ya por el horario y porque suponemos que también están ya cansados estamos desde las 14 horas frente a la pantalla así que entendemos ya quieran ir cerrando y bueno no sé si Aldana querés hacer algún comentario para cerrar la jornada del día de hoy o Cami o las chicas mis compañeras no principalmente de nuestro lado es agradecer y las experiencias compartidas todo todo en este en este contexto fue muy complejo pero por lo que cuentan los docentes se han encontrado digamos alternativas para que digamos brindarle a los estudiantes herramientas para no sentir ni la distancia ni la falta de de contenidos ¿no? de poder seguir aprendiendo en este contexto si Dios quiere y todo se vuelve a encaminar ya pronto muchas actividades se van a encauzar así que estoy muy muy orgullosa de formar parte de la facultad y haber podido compartir y escuchar estas experiencias Bárbaro bueno Aldana yo tengo estoy teniendo en este momento mala conectividad y no los veo los veo con cámaras apagadas así que bueno muchas gracias los esperamos mañana a las 14 horas que vamos a estar nosotras como dije al comienzo desde el equipo desde el área de educación y tecnología con la presentación que hemos denominado hibridez tecnológica igual a hibridez pedagógica los dejamos con esta pregunta y los esperamos mañana gracias muchas gracias gracias gracias